Entonces, antes de dar inicio al programa, vamos a ver un video de protección civil. ¿Más? Atención, estas son algunas recomendaciones de protección civil. En caso de que se active el sistema de alerta sísmica, se procederá a evacuar el Auditorio Arturo Rosenblum. El inmueble cuenta con dos puertas de emergencia laterales y dos salidas frontales al inicio del auditorio. Le pedimos identifique la más próxima a usted. Ante un movimiento sísmico, se le pide replegar hacia las franjas laterales del inmueble. Una vez terminado el sismo, se procederá a la evacuación general del auditorio por las salidas de emergencia laterales y dirigirse a los puntos de reunión establecidos. Se le pide no obstruir los pasillos y rutas de evacuación señaladas. Recuerde conservar la carga. Gracias por su atención. Muy bien, a nombre del Departamento de Biología Celular, les doy la más cordial bienvenida a este gran evento en conmemoración de los 50 aniversarios de fundación de nuestro departamento. Como un poco como memoria, hace 33 años, una semana como esta, se iniciaron los cursos de maestría de nuestros compañeros. Aquí presentes. En aquel entonces, como ahora y como antes, había estudiantes avanzados de maestría, de doctorado, personal de apoyo y profesores que hacían muy enriquecedor el paso por esta institución. El hecho de tenerlos aquí el día de hoy, celebrando el 50 aniversario, es de gran significado para nosotros y nos llena de júbilo y de gratitud. En realidad estamos muy contentos que estén estudiantes, compañeros y colegas de aquel entonces, de hoy y de siempre. Muchas gracias, muy amable. Finalmente, como exalumna, quiero dar las gracias a mis profesores de aquel entonces, a mi tutora de maestría. Gracias a ellos, pues han hecho mucho por todos nosotros. Siempre han luchado por que nuestro departamento sea un departamento de gran calidad. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pedir la presencia del doctor Abdel Pérez Lorenzana. Él es el secretario académico de ese instituto. Pase al presidio, por favor, doctor. Un aplauso. El doctor Juan Pedro Luna Arias, encargado del despacho de la jefatura del Departamento de Biología Celular. El doctor Federico Castro Muñoz Ledo, coordinador académico de nuestro departamento. Gracias. El doctor Enrique Otón Hernández, organizador de este evento y una servidora. El doctor Villa, doctor Saúl Villa Treviño, nuestro miembro fundador y emérito de esta institución. Gracias. Muy bien. A continuación, el doctor Juan Pedro Luna nos dará el mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Buenos días a todos. El doctor Abdel Pérez Lorenzana. Doctor Federico Bernardo Castro Muñoz Ledo, coordinador académico del Departamento de Biología Celular y miembro del comité organizador. Doctor Saúl Villa Treviño, profesor titular emérito y primer jefe del Departamento de Biología Celular de este centro. Doctor Abdel Pérez Cruz, profesora titular del departamento y miembro del comité organizador. Y doctor Enrique Otón Hernández González, profesor titular del departamento y miembro del comité organizador. Doctora, profesoras y profesores del departamento de biología celular, invitados especiales, personal, asistente secretarial, auxiliares de investigación y técnicos, queridos estudiantes del departamento de biología celular y de otros departamentos. Amable auditorio, buenos días. A nombre del departamento de biología celular, es para mí un honor y un gran privilegio dar la más cordial bienvenida a la segunda reunión de exalumnos. Un pacto de nosotros. Gracias. Un magno evento que se enmarca en las celebraciones por el quincuagésimo aniversario de la fundación de nuestro querido departamento. El departamento de biología celular fue fundado en 1973, siendo el primer jefe del departamento el doctor Saúl Villa Treviño, nuestro entrañable profesor emérito del CIMBESTAF y del Sistema Nacional de Investigadores. Este departamento se ha establecido como un departamento líder a nivel nacional e internacional, formador de posgraduados del más alto nivel, los cuales se han incorporado exitosamente a instituciones nacionales e internacionales de investigación y docencia, incluyendo al mismo CIMBESTAF, así como a instituciones del sector productivo nacional e internacional. Hasta el momento, el departamento ha formado 339 estudiantes de maestría y 197 de doctorado, provenientes de todo el país y también de países como Chile, Colombia, Cuba, España y República Checa. Actualmente, el departamento cuenta con alrededor de 15 a 20 estudiantes de licenciatura, 10 estudiantes de maestría, 45 de doctorado, provenientes, algunos de ellos de Ecuador, Cuba, Pakistán, además de 12 estudiantes postdoctorales, uno de origen colombiano. Algunos de los investigadores que han contribuido al éxito del departamento incluyen a nuestro querido doctor Manuel Ortega Ortega, exdirector del CIMBESTAF, director general del CONACYT y subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, entre otros puestos. Al doctor Adolfo Martínez Palomo, exdirector del CIMBESTAF, premio nacional de ciencias y miembro del Colegio Nacional. Al doctor Rubén López Revilla, uno de los profesores fundadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, que forma parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT. A la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, profesora emérita del CIMBESTAF, y a los reconocidos inmunólogos, que ya no están con nosotros desgraciadamente, el doctor Jesús Calderón Tinoco y el doctor Leopoldo Flores Romo. También a la doctora Adela Mújica Miranda, que fue investigadora de la Biología del Desarrollo. Al doctor Walid Puri Harkuch, investigador de la diferenciación celular y de la regeneración de la piel. Y al doctor Saúl Villatreviño, quien fue secretario ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, COSNET. No quiero dejar de mencionar que los profesores actuales del colegio, quienes son expertos del Sistema Nacional de Investigadores al más alto nivel, y que por cuestiones de tiempo no se mencionan. A todos ellos, muchas gracias por su dedicación y contribución para el engrandecimiento del departamento. Los participantes de este evento mostrarán, a través de conferencias, mesas redondas y presentaciones en pósteres, una gran diversidad de los trabajos que desarrollan actualmente, y que nos ayudará a estrechar los lazos de amistad y cooperación con sus laboratorios e instituciones, para seguir contribuyendo a la formación de profesionales del más alto nivel en biología celular en nuestro país. Reitero mi más profundo agradecimiento a nuestras autoridades, miembros del comité organizador y personal de apoyo, participantes, invitados especiales, así como a las compañías que brindaron su apoyo para la realización de este magno evento. Deseo el mayor de los éxitos para todos. Muchas gracias por su atención y nuevamente, sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, le pedimos al doctor Saúl Villatreviño que nos dé unas palabras. Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, Queridos compañeros, es para mí realmente un privilegio, además de ser fundador del departamento, ser testigo de este 50º aniversario del Departamento de Biología Celular. Pero el Departamento de Biología Celular tuvo un periodo de gestación. Empezó en 1966 y poco a poco se fueron agregando investigadores distinguidos. Ya los mencionó el doctor Juan Pedro Luna. Y estos fortalecieron al departamento y en 73 ya teníamos un departamento muy formal, con su currículum propio y funcionando. Pero realmente la superación fue la marca del departamento. Y seis años después, en 1979, teníamos, contábamos con el mejor departamento de biología celular de Latinoamérica. Y gracias a esto pudimos convocar de todos los rincones del país y también de otros países estudiantes que fueron los que fortalecieron al departamento. Y el departamento se convirtió en la escuela de posgrado de las universidades de la República en Biología Celular. Y eso, eso es lo que celebramos ahora. Y lo celebramos con este grupo distinguido de egresados que nos acompañan en estos tres días. Y a nombre de todos los profesores, de todos los estudiantes del departamento, les damos una carañosa bienvenida a todos nuestros egresados. Y felicidades y celebremos. A continuación, llamo al doctor Abdel Pérez Lorenzana que nos dé un mensaje y que dé por inaugurado este evento. Gracias. Muy buenos días a todos, queridos colegas, miembros de la mesa de honor, miembros del departamento de biología celular, pero sobre todo, queridos egresados, estudiantes del departamento personal que trabajan en el mismo. Es un gran placer, un gran gusto estar aquí, portador del saludo a nuestro director general para acompañarnos en esta celebración. Ya se hizo un pequeño recuento de la importancia que este departamento ha tenido. Es uno de los principales departamentos en cuanto a la capacidad desde origen que tuvo. No solamente fue el primer departamento no solamente fue el primer departamento de su naturaleza en Latinoamérica, dedicado al estudio de la biología celular, sino que también en una especie de réplica de la mitosis, ha sido origen de otros departamentos, al menos otro par de departamentos dentro de nuestras instituciones. No solo ha contribuido también a ellos, sino que también fue un gran contribuyente del desarrollo del área a nivel nacional y a nivel internacional. A lo largo de sus 50 años, el departamento ha graduado hasta el momento 196 doctores en ciencias, 342 maestros, un total de 538 maestros. 196 investigadores que contribuyen al desarrollo del estudio, de la estructura, la fisiología, las interrelaciones que estos tienen dentro de los organismos vivos. Lo cual es, por supuesto, un tema de gran interés que nos ha permitido, que le ha permitido a su ciencia contribuir al desarrollo de tecnologías en la biotecnología, en vacunas y muchas otras. Es realmente un departamento que es uno de los, de las joyas de nuestro centro de investigación. Siempre estaba, estaba orgulloso de contar con él una historia bastante interesante, ya la comentó un poco el doctor Saúl. Se fue gestando dentro de lo que fue el Departamento de Genética y Biología Molecular en sus inicios para después separarse y finalmente en febrero de 1973 surgir como el primer departamento de biología celular en Latinoamérica. Tiene una historia importante, tiene una gran cantidad de contribuciones que deberían de ser aquilatadas y debemos seguir impulsándolas hacia el futuro. Es para mí un gran placer, siendo las nueve de la mañana, las diez de la mañana con dos minutos, declarar inauguradas las tareas de esta segunda reunión de exalumnos en donde se hablará del impacto de la biología celular a través de los egresados del departamento. Es un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Llamo a los profesores del departamento para que nos tomemos una foto con el doctor Abdel Pérez Lorenzana. Gracias. 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 Pues muchas gracias y me toca a mí ser la coordinadora de los primeros egresados que de nuestro departamento que presentarán sus trabajos en sus propias instituciones. Primero que nada, muchísimas gracias precisamente a todas las egresadas y egresados que respondieron a este llamado y sabemos que están muy ocupados haciendo lo suyo en cada institución en donde se desarrollan. Y además siempre han sido o siempre han estado dispuestos a colaborar con el departamento, a asesorar a nuestros estudiantes. Entonces los hemos visto muchísimas veces. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el primer egresado que nos presentará su plática. Gracias. 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 recuerdo. Y actualmente se encuentra trabajando como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Él nos presentará el trabajo que realiza sobre bacterias patógeno oportunistas de importancia veterinaria en la familia Pasterelace. Buenos días. Gracias. Es un grato honor regresar y ver a mis antiguos profesores. Y pues también agradezco la invitación a participar en este evento. Bueno, yo les voy a platicar un poco del trabajo que hacemos en el laboratorio, principalmente con estudiantes de licenciatura. Trabajamos con bacterias de importancia veterinaria de la familia Pasterelace. ¿Me puede dar la que sigue, por favor? Esta bacteria, perdón, esta familia está constituida por alrededor de 20 géneros, dentro de los cuales pueden infectar prácticamente a cualquier animal. Dentro de esto, trabajamos con algunas bacterias que infectan aves. Avibacterium paragallinarum, Gallibacterium anatis y Pasterela mutocida. Otras bacterias más que infectan principalmente a rumiantes. Gracias. Como Pasterela mutocida, Mangemia hemolítica, Atinobacillus eminis e Istofilo somni. Todos estos infectan a rumiantes. En general, los más estudiados por su cuestión económica son los bovinos, bovinos y caprinos. Y también hacemos un poquito sobre bacterias que infectan a cerdos, como es Actinobacillus plauronamonia, Actinobacillus suiz y un poco de Pasterela mutocida. En particular, este organismo infecta lo que le pongan enfrente, incluido al humano. Pero en este caso, solamente cuando es una cuestión oportunista. ¿Me da la que sigue, de favor? Perdón. Bueno, originalmente se ha considerado a los microorganismos como entes individuales. Sin embargo, a partir de un cierto tiempo acá, se ha observado que estos en realidad actúan de una manera conjunta. En cierto modo, incluso a nivel multicelular. Este comportamiento lo realizan a través de la segregación de diferentes componentes que les permiten colonizar y ubicarse sobre una superficie. Este comportamiento les permite formar agregados de este tipo, que es lo que conocemos como una biopelícula, a través de la liberación de diferentes componentes. Y estos componentes principalmente son de naturaleza proteica, carbohidrato y ácidos nucleicos. Y bueno, este comportamiento también les permite tener agregados los cuales pueden estar realizando funciones específicas, prácticamente a nivel multicelular, como cualquier organismo multicelular. Pero bueno, para que logren esto, recordemos, deben de tener ciertas características. En particular, bueno, estas bacterias, al estar viviendo en este tipo de congregados, son resistentes a una gran cantidad de daños. Pueden evitar ser fagocitados, pueden evitar ser eliminados por mecanismos defensivos propios del hospedero o por agentes antimicrobianos. También ellas constituyen lo que se conoce como infecciones crónicas. ¿Por qué? Porque al estar viviendo y conviviendo con su hospedero de una manera muy lenta, pasan desapercibidos la mayoría de las veces. Y muchas veces, dependiendo del estatus del hospedero, la misma flora, perdón, la misma microbiota, puede constituir un biofilm. Y bueno, estos biofilms, por consiguiente, se van a desarrollar de una manera lenta y la mayoría de las veces van a pasar desapercibido en salud. Y por consiguiente, muchas veces, las enfermedades que causan solamente van a ser detectadas cuando ya la enfermedad, perdón, gracias, cuando la enfermedad ya es manifiesta netamente. Y bueno, la mayoría de las veces, las terapias que se utilizan para tratar este tipo de enfermedades eliminan a las bacterias que están en la superficie o a las bacterias plantónicas, pero no eliminan a la biopelícula. Y bueno, como un organismo multicelular, estas se deben de comunicar. Se sabe actualmente que los microorganismos se pueden comunicar con organismos bastante parecidos, con organismos de otros géneros o incluso de otros organismos. ¿Quién le permite escuchar a sus hospederos? Dentro de ellos, les comento, al humano. Y bueno, esta comunicación tiene dos vías. Los microorganismos pueden detectar moléculas expresadas por los hospederos, en particular, por ejemplo, hormonas sexuales, hormonas del estrés, las catecolaminas, pero no son las únicas moléculas que pueden ser detectadas. Y en base a ello, conocen el estatus del hospedero y pueden coordinar la expresión de sus diferentes contenidos genéticos. De la misma manera, se ha demostrado que las moléculas que ellos utilizan para poder comunicarse con otros microorganismos, modulan la conducta de los hospederos. Por ejemplo, pueden modular la respuesta inmune, la permeabilidad de ciertos tejidos o incluso algunos procesos fisiológicos importantes. En base a ello, muchos de estos organismos son considerados como patógenos oportunistas. Es decir, aprovechan una cierta situación para poder llevar a cabo su colonización exitosa a través de un daño al hospederos. En este caso, les voy a platicar un par de casos. Uno de ellos es actinobacillus seminis, que como les comenté al principio, infecta a rumiantes en términos generales. Sin embargo, este organismo ha sido más estudiado en ovinos y caprinos. Este organismo es parte de la microbiota del prepucio de estos animales. Pero cuando el animal madura sexualmente, el organismo detecta ese tipo de cambios y entonces asciende hacia epididimo y ocasiona afecciones de tipo reproductivo. En las hembras puede provocar abortos. Entonces, nosotros empezamos a estudiar estos organismos creciéndolos en presencia de hormonas. En este caso, testosterona o estradiol, dependiendo de las hembras. Encontramos que cuando el organismo está en presencia de testosterona, su crecimiento prácticamente se duplica en comparación con el control. No así en el caso de las hembras. Sin embargo, como les comentaba, puede producir abortos. Entonces, ¿cómo estaban aprovechando estos oportunismos, estos microorganismos? Bueno. Vimos también que cuando estos organismos están en presencia de hormonas, pueden modificar la cantidad de su biopelícula. En el caso de la testosterona, prácticamente no se observan cambios en concentraciones fisiológicas. Pero en el caso del estradiol, sí se modifican. En este caso, esta disminución nos estaría indicando como una dispersión de la bacteria ante esos cambios hormonales. Y por otro lado, cuando las concentraciones se incrementan, la cantidad de biopelícula también se incrementa. Esto nos hablaría de una persistencia dentro del hospedero. Y bueno, aunque en concentraciones fisiológicas la cantidad de biopelícula no cambia, si incrementamos un poco estas concentraciones, la biopelícula disminuye considerablemente. De nuevo, nos hablaría de que este microorganismo se dispersa en base a una respuesta del hospedero. Y bueno, ¿qué implicaría una dispersión? Esto implicaría... Perdón, ya no quiere cambiar. Esto implicaría la expresión de nuevas proteínas. En este caso en particular, les muestro un perfil de proteínas que incluye probables adhesinas, en las cuales estamos... El control lo tenemos en el primer carril y después en presencia de diferentes concentraciones hormonales. En el panel de la derecha, tenemos la respuesta y el reconocimiento inmune que obtenemos con el suero de un animal enfermo, lo que nos indica que estas proteínas se están expresando en vivo. Y en el panel central, tenemos una interacción con fibrinógeno biotinilado. Recordemos que por definición nos dicen que una adhesina es considerada como tal si tiene capacidad de interactuar con algún componente de citoesqueleto. En este caso, con el fibrinógeno. Y en particular, estas proteínas que están cambiando fueron identificadas como fosfogliceratomutasa, una enzima que participa en glicólisis, y como factor de elongación TU. Una proteína... Perdón, sí, una proteína que participa en síntesis de proteínas. Nos llamó la atención no encontrar propiamente una adhesina en este microorganismo. Enseguida les comentaré por qué. Bueno. Entonces, este organismo es un... Si nosotros comparamos estos organismos con otros como Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonella y demás, verán que ellos poseen un genoma que es como de la mitad de su tamaño, aproximadamente unos 2.5 millones de pares de bases. Mientras que coli o Pseudomonas pueden andar entre 4.5 millones hasta 6 millones. Entonces, sin embargo, este organismo, cuando se analiza su genoma, se encuentra que posee genes específicos, por ejemplo, para expresión de fimbres, como mecanismos transportadores de hierro, como adhesinas para interaccionar con otras células, como serían las semaglutininas. Pero nos ha llamado la atención ver que expresa o utiliza proteínas que participan en procesos metabólicos, como fosfogliceratomutasa o factor de elongación TU, y les da otra funcionalidad. No solamente ha sido con esto. Les decía, encontramos, por ejemplo, que una proteína parecida a GroL es la que lleva a cabo la aglutinación de eritrocitos de su hospedero, y esto le permite la adquisición de fuentes de hierro. Y, bueno, también hemos visto que otra proteína de NAK, que es una chaperona, participa en mecanismos de adquisición de hierro. Esta proteína tiene la capacidad de interactuar con hemoglobina, con lactoferrina y con transferrina. Pero, de nuevo, nos llama la atención, ¿por qué si tiene receptores para transferrina? No los expresa. Lo que nosotros pensamos es, está optimizando las propiedades de sus propias proteínas para no tener que estar gastando energéticamente en la expresión de otros genes. Bueno, el segundo caso que les voy a platicar es Gallibacterium genatis. Este organismo, como su nombre lo indica, infecta a aves. En general, principalmente a las gallinas. En este caso, este organismo se ha observado que puede estar como parte de la flora microbiana de vías respiratorias superiores de las gallinas. E incluso, experimentalmente, se puede inocular intravenosamente con 10 a la 8 o 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Y ahora sí que las aves no dicen ni pío. No presentan ninguna sintomatología. Y se les puede tener en observación durante 7, 10 días sin que incluso presenten algún síntoma. Pero si se les sacrifica y se les intenta el aislamiento, se pueden encontrar a la bacteria en corazón, en pulmón, en hígado, en vaso, en intestino. La pregunta es, ¿cómo le hace este organismo para llegar a todos esos lugares sin generar una respuesta por parte del hospedero? Hay un par de teorías. Una, se recubre con componentes propios del hospedero. O dos, explota a su máximo potencial. Se me fue la palabra. Lo que hacen los comensales, ¿cómo se llama esto? Para no despertar una respuesta. ¿Perdón? No. Perdón, en un momento les digo. Entonces, este organismo, les decía, puede estar presente en su hospedero sin causar ningún daño. Y bueno, en este caso, se ha encontrado que solamente cuando el organismo está inmunosuprimido o existe la presencia de otros patógenos, virus u otras bacterias, el organismo se despierta y genera una respuesta y provoca una enfermedad. En este caso, crecimos a la bacteria en presencia de epinefrina y norepinefrina, que son conocidas como hormonas del estrés. Y bueno, vimos que la presencia de epinefrina favorece el crecimiento de la bacteria en alrededor de un 30 a 50 por ciento. Y tanto con epinefrina como con norepinefrina. Y bueno, ya tener una ventaja numérica le permite hacer otra serie de cosas. En este caso también buscamos la expresión de probables proteínas. En este panel tenemos la expresión de proteínas en presencia de epinefrina y aquí en presencia de norepinefrina. Aparentemente son muy diferentes. Sin embargo, cuando las ponemos en presencia de fibrinógeno nuevamente para buscar probables adhesinas, perdón, encontramos que en realidad el patrón es prácticamente el mismo. Y en este caso, si ustedes ven, las mismas proteínas se están expresando prácticamente en presencia de las dos hormonas. Aquí se encontró que esta es FTU, esta es una proteína que interacciona con componentes de pared celular. Por otro lado, también observamos que en presencia de epinefrina la expresión de hormonas disminuye considerable, perdón, de proteasas disminuye considerablemente, mientras que en presencia de norepinefrina se favorece. Buscando en bibliografía nos dicen que la norepinefrina se expresa preferentemente en diversos sitios, por ejemplo, a nivel intestinal, mientras que la epinefrina solamente se expresa en ciertos tejidos. Esto nos hablaría un poco sobre las capacidades que tienen estos organismos de infectar diversos tejidos. Y bueno, nos interesó también ver cómo se comportaba a nivel microscópico y como ustedes pueden ver, en esta columna tenemos al cultivo en condición normal, en esta con epinefrina y en esta con norepinefrina, simplemente a diversos aumentos, 500, 1000 y 2500. Si ustedes ven, en presencia de norepinefrina se está dispersando la biopelícula en presencia de epinefrina como que hay una preparación. Yo me lo imagino como un mazapán o como un polvorón, el cual está compacto, pero si lo comprimo, esto se va a desprender. Si ustedes ven, ya existe una predisposición de canales o alguna cosa así para poder dispersarse. Esto nos da una idea de que podría el organismo estarse preparando para una dispersión. está detectando que el hospedero se encuentra debilitado y podría participar en una dispersión. También nos llama mucho la atención nuevamente aquí tenemos el control epinefrina y norepinefrina a diferentes aúmenes. Si ustedes ven, esto es una observación a 48 horas, pero vean las colonias o la morfología que presentan estas bacterias nos dan la impresión de ser sincicios, mientras que en presencia de hormonas conservan la morfología que encontramos en los textos, vacilos y cocovacilos, en este caso norepinefrina, está prácticamente vacía su formación de biopalícula y hay algunas colonias o algunas bacterias que conservan esto. Actualmente sabemos que este comportamiento se debe también a un cambio en su composición. Hay cambios en concentraciones de proteínas, en concentraciones de carbohidratos y de DNA. Esto yo me lo imagino como un obstáculo en una corriente. Esto está muy sólido, la corriente se va a dispersar. Esto ya no está tan sólido, me imagino como una gelatina, el cual al aplicarle una corriente va a dispersar todos estos componentes y esos componentes van a ir a colonizar otra serie de tejidos protegidos dentro de estas masas. Bueno, estos organismos también tienen una desventaja. Son organismos de crecimiento que se les conoce como fastidiosos. Muchos de ellos requieren suero y por tanto la caracterización de sus proteínas se ve dificultada por los suplementos. Pero por otro lado, la gran mayoría de estos organismos tienen o no se conocen sus mecanismos para transformación. Entonces, nosotros estamos echando mano de herramientas alternativas. En este caso, se estuvieron buscando plásmidos en un organismo relacionado con gallibacterium anatis que es Pasterella multosida. Y se encontró que un plásmido proveniente de una bacteria que infectaba a cerdos era capaz de realizar una transformación en este organismo, pero siempre y cuando se comporta como un plásmido suicida. Entonces, este plásmido ya lo probamos y nos permitió obtener una herramienta que nos ha permitido generar algunas mutantes y estamos empezando a tratar de entender cómo son algunos de esos mecanismos regulatorios. En este caso en particular, utilizamos al Genfur que se encarga de regular mecanismos de captación y almacenaje de hierro. Y bueno, este tipo de mecanismos ya nos está permitiendo establecer un conocimiento genético de estas bacterias. pero como esta es una sola herramienta para uno solo de ellos, estamos echando mano a la genómica en el cual se está analizando genomas de estos organismos tratando de entender de qué manera podríamos transformarlos genéticamente como para poder estudiarlos. Y bueno, aquí hemos encontrado que algunos de estos poseen restos de fagos o fagos. Estamos intentando despertarlos para ver si es posible utilizarlos como una herramienta o algunos transposones para poder generar mutantes en estos mismos. Y bueno, este trabajo les decía se realiza principalmente con estudiantes de licenciatura pero tenemos colaboraciones dentro de la misma FESIS-TACALA con el doctor Sergio Baca Pacheco que nos abandonó hace algunos años, su esposa, el doctor Ricardo Mejía, otro egresado de aquí, principalmente con el doctor Candelario Vázquez y la doctora Patricia Sánchez de la Autónoma de Puebla, el doctor Edgar Centeno de Facultad de Medicina, el doctor Víctor Pérez Márquez, también egresado de aquí del CIMBESTAT, director del BioBETSA en Tehuacán, el doctor Edgardo Soriano Vargas del Estado de México y también colaboramos con la doctora Mireia de la Garza y con algunos de sus hijos putativos, los doctores Jesús Serrano, Magda Reyes y Delfino Molina Vargas. Por mi parte sería todo. Gracias. ¿Tienen micrófono? No, no, es el mismo. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta que quiera hacerle. Yo pensé que... Muchas gracias, doctor, por la presentación y bienvenido. ¿No ha estudiado moléculas que están involucradas en Cuaronsensin como la Mocerina Lactona y qué genes regulan este tipo de moléculas? Sí. Estamos intentando aislar los autoinductores propios de estas bacterias. Hemos visto que responden a algunas moléculas expresadas por otros organismos, lo que nos respalda que pueden intercambiar información. De hecho, en algunos de ellos ya identificamos, por ejemplo, un receptor de los CUSEK que permiten detectar autoinductores de tipo 3 y detectar moléculas propias de los PEDERO. estamos trabajando con algunas cosas de ellas. Y la otra pregunta sería, moléculas como la epinefrina, norepinefrina, la testosterona, regulan este tipo de moléculas autoinductoras que están involucradas en la formación del biofil. Sí. De hecho, es lo que más nos importa un poquito porque recuerde que con el problema de la multiresistencia, actualmente, una de las estrategias para poder tratar de controlar una enfermedad es bloquear los mecanismos de comunicación. Si no hay comunicación, podríamos, algunos investigadores, por ejemplo, con pseudomonas, aeruginosa, están utilizando bloqueadores de moléculas de corum sensing aunados a un tratamiento antibiótico y están controlando algunas enfermedades. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. A mí me gustó mucho. Yo no sé nada de microbiología, así demasiado, pero creo que la entendí bastante bien. Igual me llamó la atención el efecto de la epinefrina, adrenalina. ¿Hay algo en estos microorganismos que se parezca a receptores adrenérgicos que pueda ser como su blanco, su target? Sí, de hecho, estamos tratando de identificar algún posible receptor. Sin embargo, como les mostraba en el caso de actinobacillus seminis, no tiene proteínas propiamente con una función específica. En este caso, hemos encontrado una porina que tiene la capacidad de interaccionar con este tipo de moléculas y otra una proteína que funciona como transportador de este tipo de autoinductores. Aparentemente funcionarían como probables receptores. Desafortunadamente, en microorganismos no hay receptores para este tipo de moléculas bien caracterizados. Sí, me imaginé igual en lavadoras pues hasta ahí llegan los GPCRs. Y la otra pregunta es, ¿has probado, por ejemplo, Propanolol, antagonistas, y ver si ocurre lo contrario cuando le pones epinefrina? Sí, cuando se ponen estos antagonistas no se forma la biopelícula. Muchas gracias. Gracias. Hola, buen día. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tengo duda con respecto al mecanismo de la propia bacteria. Digamos, en el corum sensing estas moléculas como los autoinductores son reconocidos por los receptores, pero ¿cuál es el mecanismo dentro de la bacteria que hace que active, por ejemplo, factores de virulencia o algo por el estilo? ¿Se conoce el mecanismo? Únicamente se ha estudiado un poco en Escherichia coli, principalmente Staphylococco y Pseudomonas. Funcionan de la misma manera que las hormonas en regulación a nivel de eucariones. Son introducidos, son captados por una molécula e interaccionan con el DNA regulando su expresión, apagando o prendiendo. Es un mecanismo muy semejante al de los eucariones. Muchas gracias, tal vez. Por nada. Pues les agradezco su atención. Buenos días. Gracias. Creo que tengo la voz muy fuerte y no necesito el micrófono porque Nicola de tu micrófono no se me quedó el micrófono. ¿Quién se quedó con eso? Sí, ese es el único que funciona y el móvil. Muchísimas gracias por tu plática. Veo que sí, pues, estás trabajando mucho en la universidad. Me da mucho gusto y te estamos dando por parte del departamento un reconocimiento por haber presentado tu trabajo. Muchas gracias. Entonces, continuando con con el los trabajos de presentaciones, le pedimos por favor a la doctora Leticia Moreno Fierros que pase a dar su presentación. Este es el que funciona, ¿sí? Sí, primero bien, la doctora Leticia Moreno Fierros también egresada de nuestro departamento, trabaja en el laboratorio de inmunidad en mucosas, en la unidad de investigación en biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la UNAM. Y ella nos dará la plática sobre las respuestas inmunes en mucosas, mecanismo adyuvante de CRI-1AC y las vacunas multiepitópicas. Muchísimas gracias por darnos esta plática sobre todo tu trabajo de investigación y te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este 50 aniversario del Departamento de Biología Celular. Es muy satisfactorio regresar aquí al CIMBESTOP y presentar, tener la oportunidad de presentar mi trabajo. Bueno, no sé si se escucha o no, porque me siento como que fuera de lugar, pero bueno. Bueno, como ven, el título del trabajo es un poco amplio y espero ajustarme al tiempo. Haré mi máximo esfuerzo porque no me pude limitar como siempre a un solo tema. Bueno, si se escucha, bueno, entonces voy a, esta es la FESIS TACALA para los que no la conozcan, estamos muy cerquita y yo trabajo en la unidad de biomedicina. Bueno, en mi laboratorio trabajamos varios temas de investigación, algo que nos ha caracterizado desde hace mucho tiempo, de hecho, mi laboratorio se llama de inmunidad en mucosas, ha sido estudios de inmunidad en mucosas, estrategias de vacunación, y nos hemos centrado en gran parte de nuestro trabajo a la caracterización del mecanismo adyuvante de una proteína que es la protoxina CRI-1-AC de Bacillus Turingensis. Esto hemos hecho varios trabajos a nivel celular, analizando algunos de los efectos en diferentes tipos celulares como macrófagos, células dendríticas, linfocitos, células epiteliales y lo hemos usado como adyuvante para conferir protección en diferentes modelos de infección, recientemente vimos que ese efecto adyuvante también puede conferir un inmunidad antitumoral y otra de las temáticas que también hemos trabajado y si me ajusto al tiempo llegaré a presentar diseños de vacunas multiepitópicas que los hemos hecho para el VIH en esta presentación presentaré brevemente algo sobre cáncer de mama y también durante la pandemia estuvimos trabajando y seguimos trabajando en algunos diseños de vacunas multiepitópicas hacia el SARS-CoV-2 bueno en la primera parte de la charla enfocada a los efectos de la protoxina CRI-1AC bueno las proteínas CRI son ampliamente conocidas por su actividad bioinsecticida estas proteínas se producen como en forma de cristal en cuerpos parasporales durante la fase de desforulación de las bacterias Bacillus thuringiensis que nosotros trabajamos con la forma recombinante de esta proteína expresadas en Escherichia coli las proteínas se solubilizan en el pecho alcalino del intestino medio de estos insectos se activan y se convierten en toxina este es el peso de 130 kilodaltones que tiene la protoxina y la toxina 65 kilodaltones bueno ¿por qué empezamos a trabajar con estas proteínas? bueno en Escherichia coli también forma los cristales similares a los que producen los bacillus thuringiensis empezamos a trabajar con estas proteínas justamente porque al menos la toxina era altamente resistente a la proteólisis porque no eran tóxicas para vertebrados e inicialmente pensamos o presumimos que pudieran tener cierta actividad como un potente inmunógeno que pudiera después utilizarse como un vector pero posteriormente vimos que también tenía actividad adyuvante en insectos está claramente caracterizado su mecanismo de acción se ha identificado varios receptores esta proteína se oligomeriza en vertebrados esta proteína se presumía inocua pero de acuerdo a nuestros resultados hemos visto que no es tan inocua tiene ciertas actividades biológicas sin llegar a ser tóxica en los primeros trabajos nos enfocamos como les mencionaba a ver si era inmunogénica y vimos que efectivamente si por todas las rutas mucosas e incluso sistémicas que la administramos era capaz de despertar respuestas potentes de anticuerpos en diferentes tejidos mucosales y también tenía efecto posteriormente vimos que también tenía efecto adyuvante al cerco administrada con antígenos de diferente naturaleza ya sea proteínas peptidos o polisacáridos vimos que también podía funcionar como acarreador de algunos epítopos o de polisacáridos y que ese efecto adyuvante te podría conferir protección en diferentes modelos de infección algunos de infección vía mucosas como el de Bruselas Bortus y Neglega Fauleri del primero brevemente nada más les presentaré un resultado y como les decía ya más recientemente hemos visto que la protoxina también funciona como un adyuvante para incrementar la inmunidad antitumoral y esta lo hemos usado tanto coadministrado con lisados de una línea tumoral como con los diseños multipitópicas desplegados en partículos tipo virus que les presentaré bueno respecto al mecanismo de acción de la protoxina bueno también no lo mencioné pero principalmente para los efectos adyuvantes nos hemos enfocado a la protoxina pero la actividad o la capacidad de activarse las presentadoras de antígeno no es exclusiva de la protoxina sino la forma ya activada de toxina también tiene estas actividades lo primero que estudiamos para ver si podía viendo el mecanismo de su actividad adyuvante fue ver si tenía la capacidad de activar células presentadoras de antígeno inicialmente lo hicimos en macrófagos posteriormente en células dendríticas que fue lo que medimos pues un efecto que normalmente tienen los adyuvantes es decir incrementar la expresión de moléculas coestimuladoras como B71 y B72 así como la producción de algunas citocinas proinflamatorias entonces eso fue alguno de los efectos que vimos brevemente nada más aquí en un dato de los muchos estudios que hemos hecho en este caso en macrófagos vimos aquí en las barras azules es la activación de macrófagos in vitro con estímulo de la protoxina con respecto al control y bueno aquí se vio también el efecto de algunos inhibidores de MAPS donde se ve que bueno se infirió que podía tener la participación de las vías de MAPS y Nasa y posteriormente se confirmó que efectivamente así era y también se vio que la protoxina podía incrementar citocinas principalmente proinflamatorias como eteleusina 6 TNF alfa y la quimiocina MSP1 de forma significativa estos estudios se hicieron en comparación con los efectos del hipopolisacárido bueno como les decía esta parte se confirmó el la capacidad de incrementar algunas de las MAPS y Nasa en el caso bueno en este trabajo hicimos varias cosas bueno una de ellas fue el confirmar la participación de las MAPS y Nasa se vio cómo se internalizaba y se identificaron algunas proteínas de unión hasta el momento solo hemos confirmado en macrófagos la participación de la la Hitchoprotein de 70 la HCP70 de superficie en algunas de las actividades que tiene de activación inducidas por la protoxina en macrófagos en este sentido lo que observamos era que bueno que a los 60 minutos se activa ERC1 pero se inibía en presencia de un anticuerpo entre el HCP70 de superficie y parcialmente se inibía la sobreproducción de MSP1 inducida por el estímulo con la protoxina CRI1AC otro de los efectos que vimos que también puede estar participando parcialmente la HCP70 de superficie es la migración de macrófagos en este caso en la cavidad peritoneal después de un estímulo intraperitoneal lo que vimos es que con CRI bueno es esta población que aparece acá son los macrófagos que se reclutan a la cavidad peritoneal y ese efecto es parcialmente inhibido por usando un inhibidor que es el PES este del la un inhibidor funcional del HCP70 bueno entonces como les decía estos efectos de la protoxina fueron bueno fueron efectos que tuvo en macrófagos la protoxina pero también hemos visto que la toxina es decir la forma procesada de la proteína también tiene la capacidad de activar a las mapcinazas tanto ERC P38 y este JNK aunque más tardíamente también vemos que la protoxina puede este bueno puede inducir la sobreexpresión de moléculas estimuladoras y la sobreproducción de las mismas citocinas que mencioné que tiene la protoxina aunque los efectos como veremos más adelante son un tanto diferenciales o sea no son idénticos en el caso de algunos de los efectos que hemos visto de la capacidad de CRI de activar otros tipos celulares como las dendríticas en este sentido vemos aquí se hizo el estudio así comparativo y en vivo de la protoxina y toxina y curiosamente a pesar de que la que tiene el efecto ayuvante principal es la protoxina al parecer la toxina tenía mayor capacidad de incrementar la expresión de moléculas coestimuladoras en el caso de células dendríticas migratorias y también lo hacía en células dendríticas residentes en este caso fue de ganglio popitlio bueno en este trabajo vimos también el marcando a las proteínas tanto a la toxina como protoxina con un con un fluorocromo vimos que el la parte al poco tiempo permanecía la marca en el cojinete plantar y después la detectábamos en el ganglio popitlio y que colocalizaba la proteína con células CD11C potencialmente dendríticas tanto el ganglio popitlio como en el cojinete plantar bueno entonces estos trabajos pues nos decían que la la protoxina y la toxina tenía la capacidad de activar células presentadoras de antígeno que funcionaba la protoxina como un buen adyuvante pero entonces era también necesario para nosotros el caracterizar la bioseguridad de esta proteína hicimos algunos estudios que no voy a mostrar ahora de potencial alergénico el cual resultó moderadamente alergénica a nivel intestinal vemos efectos de potencial citotoxidad en linfocitos en glucocitos en general vemos que no no pasó nada y está en proceso pero hasta el momento hemos visto en vivo que el estudio de inducir por vía intragástrica alguna inflamación intestinal pues también parece ser mínimo y lo que voy a mostrar ahora brevemente son los efectos in vitro que hemos estado observando en la función de barrera intestinal esto in vitro en un modelo de una línea celular que son las células caco 2 bueno este trabajo bueno este es un preprint o sea no está aceptado desde mi estudiante de doctorado Itzel Bautista y lo que vemos en este trabajo es este si la viendo los efectos que habíamos observado en otros tipos celulares y los efectos este si también podía tener efectos en intestino esto es particularmente también relevante porque hay que tomar en cuenta o recordar que estas proteínas se expresan en algunos alimentos transgénicos que se usan para consumo animal y humano como es el caso del maíz BT entonces es importante determinar si pudieran favorecer la inflamación intestinal o potenciarla en este sentido entonces vimos la actividad de si la proteína tenía la capacidad de activar vías de MAPS y NASAS principalmente como ya lo habíamos visto en el caso de de los macrófagos en bueno entonces se hicieron también ensayos para determinar citocinas análisis de permeabilidad celular que estos este y algunos estudios para de precipitación identificación por maldito para identificar a las proteínas de unión a estas este a estas proteínas tanto a toxina como a protoxina se vio que efectivamente tanto la toxina como la protoxina que es la protoxina esta es la toxina tiene la capacidad de inducir la activación de ERC de este JNK y de P38 este de bueno de una manera bueno aquí ya está en gráfica después en en varias repeticiones el el esta capacidad que tuvo tuvieron ambas proteínas con respecto a su control que son las barras blancas en cuanto a citocinas no vimos una producción amplia de citocinas y la única quimiocina en este caso que si se incrementa de una manera notoria es la interleucina 8 y principalmente por la protoxina más que con la toxina aunque ambas tienen una es un efecto significativo con respecto al al control sin estímulo los estudios para ver los cambios en la barrera epitelial estos los hicimos aquí en mi alumna junto con en el laboratorio del doctor Michael y en general lo que observó fue bueno después de dejar 7 días a que se forme la monocapa de estas células caco 2 y poner los estímulos en este caso es la toxina en azul la protoxina en verde y dos controles positivos que es toxina de cólera en morado y en rojo el GTA como que el ante este lo que vemos es que todos los estímulos tienen esa capacidad de 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 inducir la caída del de la resistencia transepitelial sin embargo bueno obviamente los efectos de las proteínas son mucho menores que los de los controles positivos después se quita se quitó el estímulo y se deja que se recupere estos casi no se recuperan estos se recuperan parcialmente quizás si los hubiera dejado más tiempo se hubiera logrado una recuperación total se vio también un el el flujo para celular viendo el transporte de y en este caso ya no me acuerdo era de extraño marcado con un fluorocromo y vemos que si hay un flujo para celular estadísticamente significativo aunque mucho menor magnitud que el inducido por los controles positivos y finalmente uno de los cambios que se analizaron es la expresión de esta proteína de la ZO1 que nos indicaría si que este una proteína bueno de las uniones estrechas y vemos que si hay un cambio en la expresión de de esta proteína con respecto bueno al control donde se mantiene íntegra esta este esta estas uniones estrechas sin embargo bueno donde si se pierde totalmente en la expresión de estas proteínas son con los controles positivos entonces en conjunto estos resultados ah perdón no acababa se hizo de las inmunoprecipitaciones para ver las posibles proteínas de unión y lo que vimos es tenemos en proceso a varias proteínas identificadas este pero todavía no hemos confirmado la la función de estas entre ellas destacan por ejemplo CD2 vimos nuevamente proteínas de choque térmico este no solo la HCP 70 sino también la 60 y algunas otras que pues va a estar en proceso su caracterización de para confirmar su participación en alguna de las funciones entonces este en esta parte pues en sí lo que quiero enfatizar es que los las proteínas CRI tanto toxina como protoxina si presentan efectos en la función de barrera intestinal activan MAPS y NASAS la producción de la quimiocina y L8 y este y que tiene la capacidad de unirse a varias proteínas en estas células epiteliales bueno y ya pasando la segunda parte de la presentación lo que les voy a presentar es el uso de la principalmente de la proteína CRI como ayudante antitumoral primero con administrada con lisados tumorales y después con con los modelos de este de vacunas multipitópicas desplegadas en BLP entonces bueno cómo surgió el hecho de empezar a proponer a CRI como ayudante antitumoral si nada más lo habíamos usado en infecciones bueno justamente cuando vimos el efecto con en el modelo intranasal de infección por Bruselas abortus vimos que se potenciaba la respuesta de bueno había una disminución significativa en en la en la carga bacteriana y había un incremento con algo administrado con el ayuvante en la capacidad de matar en la actividad citotóxica de matar macrófagos infectados y también estaba incrementada los linfocitos este CD8 la proliferación de linfocitos CD8 así como la producción de citocinas como interferón gamma y de ahí fue que pensamos que podría también ser útil como ayuvante antitumoral y aquí lo que hicimos este fue este decidimos usarlo entonces en un modelo de de cáncer de mama el bueno porque como porque pensar que puede ser también ayuvante en un modelo de cáncer de mama de cáncer en general bueno porque sabemos que el sistema inuno participa activamente en la eliminación de manera normal de las células tumorales y que y que bueno ya en una después de la etapa de escape pues surgen ya poblaciones y factores inmunosupresores que limitan la buena respuesta inmunológica y por eso puede uno llegar a pensar que un ayuvante puede ser útil en en el microambiente tumoral también se sabe que hay muchísimos factores inmunosupresores y algunos de ellos que por ejemplo en el modelo que estamos este que elegimos de cáncer de mama son juegan un papel muy importante las células supresoras derivadas mieloides además de las células T reguladoras entonces un ayuvante podría tener el el ese potencial como se ha visto que hay muchas inmunoterapias algunas más sofisticadas una de las más simples es el uso de poner algunos inmunomoduladores acitocinas por ejemplo y en este caso propusimos el uso de nuestras proteínas como ayuvante que pudieran ver si se podía revertir ese efecto supresor en en los tumores el y bueno y la otra parte les decía que en la que nos enfocamos es al desarrollo de vacunas ¿por qué cáncer de mama? bueno pues porque es el más prevalente en las mujeres y en la principal causa de muerte en en mujeres y el cáncer de mama triple negativo no tiene opciones blancos de tratamiento este y es de los más agresivos entonces y el modelo que elegimos es el inducido por las células 4T1 que simula un estadio 4 en cáncer de mama usamos dos esquemas uno corto y uno largo el corto pues simulando los que han usado con otros ayuvantes y el largo pues dando tiempo a inducir una buena respuesta o sea fue espaciado cada 7 días tres inmunizaciones de un lisado de la línea tumoral 4T1 junto con nuestros ayuvantes toxina y protoxina lo que observamos de manera importante es este cuando fue el esquema corto si hubo una reducción del tamaño de tumor pero este modelo como les decía es muy agresivo y sigue creciendo el tumor sin embargo cuando se usó en el esquema largo logramos a los animales coadministrados con la protoxina se evitó totalmente la formación de tumores mientras que con el lisado solo o lisado más la toxina pues en realidad los tumores siguieron creciendo obviamente a menor medida que en los que no recibieron más que el vehículo que es el PBS se analizaron bueno las poblaciones de linfocitos T se vio que con la protoxina una característica de este modelo es que una disminución notable en la cantidad de linfocitos T que se mantienen más o menos a niveles normales con el ayuvante y las células supresoras derivadas mieloides una población que se ve incrementada de forma muy notoria en los animales con los humores y en los que tenían coadministrados con la protoxina CRI este efecto no se observa analizamos bueno también las respuestas de células citotóxicas bueno un ensayo de citotoxicidad de células tumorales marcadas y observamos que en presencia tanto de la ayuvante protoxina pero curiosamente también con la toxina se alcanzaron los niveles más altos de citotoxicidad aquí bueno es una mezcla de linfos diferentes radios de perdón proporciones de linfocitos T con en las células T marcadas y se observó entonces que si se inducen respuestas citotóxicas para este ensayo bueno se usaron animales con que no fueron retados con el tumor sino si no fue nada más inmunizados posteriormente ay perdón también se han hicido un análisis a nivel del microambiente tumoral también en animales que solo se dieron dos inmunizaciones y se retaron con una dosis alta de tumor pero tratando de ver qué es lo que pasaba a tiempo corto en los tumores y algo importante es que se vio que en los coadministrados con la protoxina hay una reducción en las células supresoras y en las células supresoras derivadas en los linfocitos TCD4 supresores es uno de los resultados que nos llamó la atención ahora pensando en que los tumores normalmente pues nos dan no bueno no se puede uno vacunar de manera profiláctica aquí en in vitro en vivo en modelos experimentales si se puede porque tenemos la línea tumoral pero entonces tenemos que pensar también en estrategias terapéuticas y de hecho fue lo que hicimos es ver si funcionaba bueno no se lo mencioné anteriormente pero la protoxina sola no confiere protección en este modelo que es muy agresivo pero si la usamos en terapia combinada con la doxurribicina que se usa un fármaco que se usa en la quimioterapia a los pocos días de inducir los tumores aquí si logramos ver una disminución significativa en el tamaño del tumor de forma importante en la formación de las macrometástasis y en bueno en citocina se ven algunos cambios este que pero esto es en realidad lo más importante que más bueno entonces de aquí lo que vemos es que la protoxina también puede funcionar como un ayudante para antitumoral y podría llegar a funcionar con una estrategia terapéutica con quimioterapia pero las limitaciones es que ese fue un enfoque profiláctico y entonces fue que decidimos también otros enfoques multi-epitópicos pensando en estrategias terapéuticas se ha identificado varios epítopos de antígenos asociados a tumor y así como algunos neoepítopos si usamos varios blancos pues tenemos más oportunidad de poder pegarle a diferentes células tumorales porque sabemos que los tumores son heterogéneos el el usar bueno si se ha usado esta estrategia de usar los peptidos sintéticos pero una desventaja es que son poco inmunogénicos entonces se requiere algún sistema de entrega un sistema de entrega pueden ser las partículas tipo virus nosotros nos enfocamos al uso de unas partículas tipo virus no envueltas porque ofrecen varias ventajas varias ventajas por ejemplo estas de parvovirus B19 que se pueden autoensamblar y que se pueden modificar en su extremo amino terminal o incluso también en un asa este y pueden desplegar en la superficie a los a los epítopos y esto lo hicimos en colaboración con el doctor Ismael Bustos Jaimes de la facultad de medicina con quien hemos estado trabajando desde hace ya algunos años y bueno este trabajo vimos que si funcionaba el uso de estas partículas tipo virus desplegando BLP incluso en forma terapéutica esto lo hizo el doctor cuando fue mi estudiante Jesús este perdón ángel de Jesús Jiménez hizo dos construcciones en la primera usó algunos neoepítopos como este de survivina y este se confirmó la purificación de las bueno estas son las BLP multiepitópicas las proteínas purificadas la multiepitópica es la de mayor peso se vio que se inhibía el crecimiento tumoral de forma significativa en este caso fue la construcción las BLP multiepitópicas y en este caso las multiepitópicas con el ayuvante de forma no esperada también vimos que las BLP también inhibían el crecimiento tumoral de una forma significativa de forma importante también observamos que el uso del ayuvante particularmente y las BLP multiepitópicas reducían la formación de macrometástasis en pulmón así como el crecimiento tumoral y las células que bueno los linfocitos T las poblaciones se mantenían las células supresoras derivadas mieloides también eran significativamente inhibidas y también se observó la la inducción de células TCD4 y CD8 bueno la proliferación de linfocitos TCD4 y CD8 significativa con las construcciones multiepitópicas no se incrementó más aún en presencia del del ayuvante bueno creo que esto ya me lo brinco bueno en este trabajo nada más era también para ver cómo la por tratando de explicar un poco cómo es que las 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 BLP wall type tenían la capacidad de también reducir parte del de la formación de tumores y se hicieron algunos estudios y donde lo que se observó en general es que a diferentes dosis pudieran tener cierto efecto este citotóxico o más bien inducir apoptosis en las células tumorales las puras BLP se confirmó que pueden penetrar al a la zona del tumor después de de la aplicación peritumoral como les decía esto fue un enfoque terapéutico tenemos otro trabajo con otra construcción con antígenos asociados a tumor pero en este caso lo que hicimos fue poner el bueno se probó con los dos esquemas y esta es otra construcción que tiene antígenos asociados a tumor la mayoría de p53 incluyó un antígeno para inducir anticuerpos que es MUC1 bueno aquí bueno es básicamente lo mismo que si se confirmó la purificación de las proteínas las BLP la inhibición del tregecimiento tumoral pero se probó como les decía en los dos esquemas el terapéutico y el profiláctico la reducción de la formación de las metástasis con ambas vías y de forma importante bueno también se indujeron la formación de anticuerpos que no los veo aquí se analizó la respuesta de anticuerpos simplemente aquí midiendo la respuesta hacia el MUC1 y se vio que en presencia de las yugantes y se incrementó la respuesta de anticuerpos hacia la región epitópica o hacia los epítopos que contenía la construcción entonces en general entonces lo que estamos viendo es que el ayuvante CRI funciona tanto administrado con lisados con tanto de forma profiláctica como terapéutica y que esta estrategia de partículas tipo virus como un sistema de entrega para desplegar regiones multipitópicas también es una estrategia eficiente para lograr la inducción de inmunidad antitumoral entonces esto es en general el lo que lo que les estoy presentando de la parte de los efectos de 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 estas plataformas basadas en BLP de parvovirus B19 que están formadas básicamente de la proteína BP2 y finalmente bueno agradecer a los participantes que son mis estudiantes el bueno de algunos ya la mayoría o varios de ellos ya se doctoraron este es Ángel de Jesús Roberto es el que trabajó con el modelo de de lisados tumorales y algunos están en Itzel está en proceso ella es de maestría está haciendo lo de Néstor ya se graduó también hace tiempo trabajó con lo de macrófagos los más nuevos de ahora son algunos más chiquitos algunos que son también de doctorado como ellos y y Damaris que es mi técnico académico que participa activamente en gran parte del del trabajo y muchas gracias por la invitación nuevamente ahora sí este sí funciona muchísimas gracias Leti y por favor las personas que deseen hacer alguna pregunta o comentario muy interesante la plática en el esquema en el cual induces tumores inyectas a los ratones con coadyuvante y lisados y los curas en esos ratones has visto si generan memoria es decir si después los retas otra vez con un tumor y en esta vez en ausencia de vacuna son capaces de combatir ese tumor es bueno no lo hicimos tan metódicamente porque la mayoría del trabajo fue para caracterizar la respuesta en ellos pero sí lo que observamos es que de los que ya están vacunados y si no se indujo el tumor y si se quiere volver a inducir pues ya o sea si hay memoria suficiente como para volver a que tú quieras inducir en los que no se indujo ya el tumor no se puede ni ni volviendo a inyectar pero falta todavía esa caracterización ya sistemática de de qué tanto duraría esa memoria el esquema profiláctico se ve muy bien simplemente pensando como en en el esquema más viable viable o lo que ocurre digamos normal clínica que se detecta el tumor ya está el tumor ahí tal vez se tenga que administrar sí bueno sí por eso fue el esquema el pensar el enfoque el terapéutico sí fue la vacuna de las BLP y se redujo la inducción de tumores ahora aquí también lo que nos faltaría pero no somos buenos cirujanos sería el remover el tumor y ver este o usar también algún otro modelo de cáncer que no sea tan agresivo bueno el que haya funcionado con este modelo que es de los más agresivos pues es alentador porque pocos esquemas funcionan en este en este modelo porque es te digo es un cáncer triple negativo estadio 4 gracias gracias doctora por la presentación hay una diferencia entre en la toxina cuando está con el propéptido y cuando se le remueve entonces no has pensado cuál es el efecto a veces de la presencia del propéptido que inhibe algo a cuando se le remueve es decir si has pensado que hay un cambio de la estructura tridimensional de la toxina ya producida y la otra pregunta sería si no has pensado en lugar de las BLP utilizar no sé una proteína como la albúmina u otro tipo de BLP como como adyuvante para fusionar los péptidos otro tipo de BLP bueno este bueno la primera pregunta era de respecto al caso de la lo de la protoxina y la toxina en realidad la protoxina se hace cachitos este y nada más queda ya lo que es la toxina o sea no podemos tener como que la mitad o una parte si quisiera yo checar porque algunos de las este buscar algún enfoque para buscar las diferencias porque tiene muchas similitudes en los efectos y algunas diferencias puntuales quizás algunos de los ahora la toxina por ejemplo se une es mucho más pegajosa y tiene sitios de unión a carbohidratos y tiene otro tipo de actividades que ahorita no presenté como inducir proliferación de este policlonal de linfocitos B etcétera y respecto al uso de otras BLP pues si lo hemos considerado la verdad la plataforma a mí me atrajo mucho y la escuché de casualidad y busqué yo al al doctor Bustos que él la estaba caracterizando con fines bioquímicos meramente bioquímicos para otras pero a mí se me hizo una maravilla esa capacidad que tenía de que tú tienes una sola proteína no pierde la capacidad de autoensamblarse no lo mencioné pero también la puedes producir en la expresa Cenecoli a diferencia de otras BLPs lo cual abarata costos de producción la obtienes en condiciones desnaturalizantes y se renaturaliza por una diálisis por ejemplo contra buffer fosfatos y automáticamente se autoensamblan y quedan decoradas las BLPs estamos probando también otras estrategias con un sistema que se llama Spy Tag Spy Catcher para decorar con las regiones multi-epitópicas o en el caso de SARS-CoV-2 lo hicimos originalmente con el RBD de la proteína Spike pero tenemos otros diseños también multi-epitópicos pero la idea es primero ensamblar las BLPs con el sistema Spy Tag Spy Catcher para hacer un enlace isopeptílico y que queden decoradas las partículas tipo virus es lo que hemos hecho hasta el momento gracias gracias muy interesante me llamó la atención el uso de los lisados de células cancerosas digamos como si uno imagina el perfil mutacional de las células cancerosas pues eso va a dar lugar a que algunas de las proteínas estén alteradas tengan cambios en su secuencia de aminoácidos pero habrá muchas otras que en realidad son proteínas que tienen exactamente la misma secuencia que tendría el individuo que presentara el cáncer porque no tengan las mutaciones y en este caso si entiendo bien ustedes están utilizando células de origen humano en esas no son no esa es la ventaja del modelo que es un modelo donde el ratón es inmunocompetente no es este y la respuesta o sea si habría el riesgo de generar autoinmunidad porque pues ese es el riesgo de usar completo el lisado también de ahí por eso pensar el enfoque más fino muy epitópico pero bueno como una primera aproximación para ver si el ayuvante servía igual de una manera simplona pues con el lisado tumoral fue el enfoque que hicimos sí un poco bueno mi pregunta la línea celular es de ratón si es en un modelo singénico ajá ok y mi pregunta sería más bien pensando a futuro cómo irían tamizando porque obviamente ahí los resultados indican pues que en el lisado hay proteínas que evidentemente tienen epítopes que pueden utilizarse con los fines terapéuticos que ustedes están empleando cuál sería como la estrategia para ir tal vez este tamizando e irse quedando con aquellas que ya no tuvieras eventualmente que meter todo el lisado sino decir bueno pues estas proteínas serían las ideales estarían pensando en aquellas que son pues no sé las oncogénicas que están mutadas o por dónde lo ves tú más hacia futuro sí de hecho por eso está la otra parte del enfoque multiepitópico o sea hay muchos o sea ya es actualmente está en boga la terapia personalizada donde acá los pacientes les hacen su secuenciación de su tumor y ven y se mandan sintetizar algunos péptidos y esos péptidos es lo que les inyectan y parece que funciona también con enfoque terapéutico ahí la desventaja es que los péptidos solitos pues se degradan y yo lo que quisiera es bueno aquí por ejemplo en el caso del modelo de cáncer de mama buscamos en la literatura los epítopos descritos algunos también checando con los que son conservados un poco con humanos etcétera y ese sería el ver cuáles son los epítopos y hacer los diseños y yo lo que quisiera es una estrategia que fuera ágil para poder pegarlas a las BLP y este para que ya queden decoradas y ya está el sistema de entrega en esa parte es la que quisiera trabajar un poco más gracias muchas gracias antes de darle el reconocimiento a la doctora Moreno Fierros quisiera decirles que algo que olvidé que ella es bióloga que llegó a nuestro departamento escogió hacer la maestría y el doctorado con nosotros y después regresó a su alma mater muchas gracias Leti por tu presentación tan interesante y permíteme darte el reconocimiento gracias de nuevo y siguiendo con el programa vamos a continuar con la presentación de Javier Ignacio Javier Ignacio Sánchez Villamil él es regresado de la Universidad Autónoma de Guerrero y después escogió nuestro departamento para hacer también la maestría y el doctorado y muchísimas gracias por acompañarnos y por dar tu presentación él actualmente está trabajando para el Instituto Politécnico Nacional en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada se acicata en la unidad en la unidad Morelos muchas gracias y me escuchan bien aquí perfecto bueno pues buenas tardes buen día todavía este pues es para mí un gusto la verdad estar aquí nuevamente en el CIMBESTAP viendo otra vez la cara de mis profesores de mi tutor el doctor Fernando Navarro García y a continuación les voy a platicar algo de lo que yo estuve haciendo como investigador postdoctoral en Estados Unidos específicamente en la Universidad de Texas Medical Branch y una parte de lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Politécnico Nacional una vez que fui repatriado aquí en México bueno como decía la doctora actualmente me encuentro como profesor particular del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional este instituto es de reciente creación después de más de 38 años de que no había una fundación de un instituto de investigación del Instituto Politécnico Nacional pues llega a la fundación de este nuevo instituto donde está enfocado en el desarrollo de ciencia aplicada con un enfoque en la biotecnología farmacéutica bueno como parte de la plática que hoy tendremos es cómo ha trascendido la biología celular sobre los estudiantes que hemos sido partícipes en el CIMBESTAP quiero recordar rápidamente los trabajos que yo hice con el doctor Fernando Navarro García aquí en el departamento de biología celular donde lo que hicimos fue establecer un modelo donde pudiéramos evaluar las diferentes estilos de vida de Escherichia coli de diferentes patógenos y cómo estos interactúan con las células epiteliales e inducen diferentes vías de señalización lo cual impacta en mucho de su patogénesis entonces con esto yo aprendí una parte que para mí es algo que yo llevo mucho en mi mente es esta frase entender cómo las bacterias interactúan con el hospedero nos permite establecer estrategias para contribuir al desarrollo de moléculas para combatir la infracción por patógenos de importancia clínica esto fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve y se lo aprendí al doctor Fernando Navarro García derivado de esto mi mi inquietud siempre fue en el desarrollar nuevas estrategias terapéuticas o profilácticas que pudieran ayudar a contrarrestar patógenos de importancia clínica y para esto me fui al laboratorio nacional de UTMB en Galveston en Texas este tiene la particularidad que es uno de los cuatro laboratorios nacionales de Estados Unidos de donde se estudian animales perdón animales patógenos complejos patógenos de altas consecuencias ese es un líder mundial en el estudio de microorganismos patógenos esos laboratorios cuentan con diferentes niveles niveles 2 niveles 3 incluso niveles 4 donde se estudian patógenos como el ébola patógenos que han sido utilizados con propósitos maliciosos propósitos en la guerra como bioarmas e incluso patógenos emergentes y reemergentes o la famoso SARS-CoV-2 fue donde por primera vez se estudiaron este tipo de virus la característica de estos laboratorios es que además de que cuentan con sistemas de biocontención muy especializados también son localizados en una isla donde si hay una liberación intencionada de estos patógenos si hay una liberación accidental pues se cierran estas dos vías y quedan completamente aislados entonces dentro de estos laboratorios se ofrecen miles de servicios entre ellos pues es aerobiología sobre todo para patógenos que pueden ser inhalados y que pueden ser de altas consecuencias uno de ellos es el SARS-CoV-2 también se desarrollan muchas pruebas diagnósticas hay muchos servicios también de insectarios servicios veterinarios se hacen muchos estudios preclínicos y lo más importante es que tienen el centro de entrenamiento de biocontención más grande del mundo y además una colección donde se encuentran todos los virus que conocemos que son patógenos para el ser humano y para animales incluso y bueno les quiero mostrar esta es una imagen que yo hice con esta participamos en algún congreso de bioseguridad en el que les demuestro el tipo de patógenos complejos ¿cuáles son estos? pues son aquellos que tienen el potencial de causar una alta mortalidad en personas sanas las cuales no tienen vacunas autorizadas por lo tanto no hay profilácticos para poderlas combatir y que tienen la particularidad de que pueden transmitirse por aerosolios entonces brevemente les voy a hablar un poco de las aplicaciones de mis investigaciones que hicimos desde el punto de vista de la bioinformática la nanotecnología la transcriptómica en la investigación biomédica mi área de expertis es el uso de nanopartículas de origen proteico pero también de origen no orgánico como las nanopartículas de oro las cuales nosotros las utilizamos como acarreadores para la entrega de proteínas inmunogénicas y actuar como una nanovacuna bueno para iniciar esta parte del desarrollo de vacunas hoy en día lo que se trata de hacer con las vacunas de cuarta generación o de nueva generación que estamos nosotros desarrollando pues es cambiar el paradigma ¿por qué? tenemos que tener un balance entre que sean muy inmunogénicas pero que al mismo tiempo sean seguras para que no tengan esa parte de cuando se llevan a estudios clínicos pues el 90 98% de los desarrollos vacunales pues van para abajo todo porque pueden funcionar muy bien inmunogénicamente sin embargo no son completamente seguras para los seres humanos entonces les pongo aquí en contexto una vacuna viva atenuada que utiliza la bacteria completa donde solamente por métodos físicos o químicos ha sido atenuado su patogenicidad estas tienen la característica de ser muy inmunogénicas sin embargo la seguridad se ve comprometida en este tipo de desarrollos vacunales debido a que la bacteria o el microorganismo puede reactivar y causar una enfermedad de otra manera las vacunas que hoy en día se hacen de subunidad que es decir son los componentes principalmente estructurales de las bacterias de los virus pues son muy seguras porque no causan la reversión de la enfermedad sin embargo su inmunogenicidad se ve comprometida entonces para poder resolver este problema en el desarrollo de vacunas pues se proponen acarreadores cuáles son estos acarreadores nanopartículas que ayuden a propiciar y a mejorar una respuesta inmune y de protección entonces dentro de mi de nuestros estudios que hemos realizado en los últimos cinco años son estudios multidisciplinarios es decir que van desde analizar las secuencias a través de bioinformática de todos los patógenos que ya tenemos las secuencias completas el uso de las ingenierías en este caso de la nanotecnología modelos de protección in vitro en vivo sobre todo los modelos que le llaman subrogados son aquellos modelos animales que reproducen la enfermedad con las mismas manifestaciones clínicas que en los humanos y por último la transcriptómica que hoy en día es una herramienta muy invaluable para poder nosotros detectar o caracterizar nuevos antígenos les voy a presentar entonces uno de los primeros modelos que nosotros hicimos para el desarrollo de una vacuna y les voy a hablar de un patógeno que se llama Burcolderia Burcolderia Pseudomalia y Burcolderia Malia estos dos patógenos son bacterias gram negativos intracelulares facultativos que ocasionan la enfermedad conocida como meliidosis para Burcolderia Pseudomalia y como Muermo o Glanders que les llaman a la bacteria Burcolderia Malia la característica de estas dos bacterias es única debido a que son categorizados como agentes selectos o Tier 1 esto es debido a que se encuentran dentro de los 14 patógenos bacterianos y virales que están dentro de un programa de agentes selectos federales ¿por qué? porque se pueden utilizar de manera intencional como bioarma en la guerra incluso esta bacteria de Burcolderia Malia utilizada en la segunda guerra mundial en la cual infectaron caballos con esta bacteria y bueno fue una guerra ganada sin el uso de una sola bala ¿cuáles son las características de esta bacteria? específicamente les voy a hablar de Burcolderia Pseudomale la que ocasiona meloidosis pues la característica principal de esta bacteria es que puede infectar casi cualquier órgano o tejido de nuestro cuerpo desde el sistema nervioso central hasta el sistema músculo esquelético puede ocasionar problemas gastrointestinales puede agarrar cualquier órgano tiene tropismo casi por cualquier tipo de línea celular y esta es conocida como The Great Mimicker o el 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 gran imitador debido a que puede entrar al organismo y mantenerse durante 64 años sin causar enfermedades y esto se ha demostrado que en un militar de guerra retirado que estuvo en Vietnam en esa zona donde es muy endémica esta esta bacteria 64 años después de que estuvo expuesto a esta bacteria todavía se encontraban en sus pulmones entonces se predice de que esta bacteria causa 89 mil muertes al año y su tasa de mortalidad es de alrededor del 50% es decir si uno se infecta con esta bacteria la probabilidad de que mueras es como si echáramos un volado entonces esta bacteria además la característica principal que tiene que es resistente naturalmente resistente a los antibióticos ningún antibiótico puede actuar sobre esta bacteria y además no existe una vacuna disponible y su tratamiento está muy muy limitado el tratamiento que pueden llevar estos pacientes puede durar hasta 6 meses de el tratamiento lo cual a veces mata el tratamiento más que la enfermedad la dispersión es principalmente al noroeste de Asia con algunos puntos principales en Brasil aquí en el año del 2018 en las olimpiadas hubo un probable ataque de estas bacterias infectaron algunos caballos que estaban participando en esas competencias y estos iban a migrar a Estados Unidos sin embargo pues bueno fue detectado pero lo más importante es que en México se creía que nosotros no teníamos presencia de esta bacteria esta bacteria era endémica de la India de estas regiones de Medio Oriente sin embargo recientemente en el año del 2020 se detectaron dos casos en Sonora de niños que fueron infectados que no tenían antecedentes de viaje eran niños que nunca se movieron de esa zona lo cual indica que la bacteria es endémica de México también entonces con esto con lo previo que les acabo de comentar pues surge la necesidad de establecer medidas profilácticas en este caso vacunas para poder hacer frente a este patógeno de altas consecuencias y nosotros utilizamos metodologías de vacunología inversa ¿qué quiere decir vacunología inversa? hoy en día ya conocemos todo el proteoma todo el genoma de estas bacterias por lo tanto iniciamos con un streaming utilizando metodologías computacionales para determinar potenciales antígenos ¿cuáles son las características que buscamos en estos métodos computacionales? pues que tengan una localización subcelular es decir que se encuentren de manera expuesta sobre la membrana de estos patógenos que tengan propiedades fisicoquímicas que tengan péptidos señales que tengan secuencias en señales en la membrana externa que también tengan propiedades antigénicas es decir que dentro de su secuencia de los aminoácidos tengan epitopolineales que puedan encajar perfectamente en los complejos de mayor distocompatibilidad tipo 1 como de tipo 2 entonces esto nos permite esto nos permitió determinar de más de 5 mil de más de 5 mil de 4 mil 606 proteínas nosotros identificamos 6 potenciales candidatos estos candidatos pertenecen la mayoría 50% aporinas que están posicionadas sobre la membrana externa de la bacteria pero también componentes estructurales del flagelo como esta estructura FLGL o también componentes del sistema de secreción tipo 6 que son maquinarias muy importantes en la patogénesis bacteriana y por último también proteínas autotransportadoras como la hemoglutinina entonces una vez que nosotros detectamos caracterizamos y predejimos este tipo de probables antígenos la siguiente fase es cómo nosotros generamos una estrategia para poderlos montar en mecanismos de entrega para hacer una vacuna entonces primero quiero poner rápidamente en perspectiva la nanotecnología en comparación de tamaño de acuerdo a la iniciativa nacional de nanotecnología en el 2021 pues la nanotecnología comprende el estudio diseño creación síntesis manipulación aplicación de materiales aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a esta misma nanoescala entonces nosotros dentro del 1 a los 100 nanómetros donde está caracterizada la escala de la nanotecnología utilizamos nanostructuras como nanostructuras de oro o también nanostructuras de origen proteico que si me da tiempo les voy a hablar un poquito de esa parte de la ferritina una proteína que hoy en día es crucial para el desarrollo de vacunas y la empresa Novavax es la líder ahorita en este tipo de desarrollos y bueno entonces una vez que ya predijimos mediante bioinmunoinformática estos epítopos los clonamos en sistemas de expresión los montamos en esta conformación sobre las nanopartículas de oro pero además para hacer esta vacuna mucho más potente lo que le agregamos fue el LPS de una bacteria muy relacionada que no es patógena que se llama brucolveria tailandensis entonces aquí les muestro cómo nosotros purificamos el OPS de esta bacteria y se lo montamos a la nanopartícula de oro en estas imágenes podemos observar algunas imágenes representativas de microscopía de barrido donde podemos ver la formación de la corona lo cual es un indicativo de que la nanopartícula está forrada con estos complejos entre otros análisis que hicimos como dispersión dinámica de la luz algún UVB que son para caracterizar de que nuestra plataforma está correctamente ensamblada posteriormente nos vamos al siguiente punto de nuestra investigación y es los modelos representativos o los modelos subrogrados aquellos que recapitulan las manifestaciones clínicas de la enfermedad entonces este es nuestro esquema de vacunación donde hicimos una vacunación inicial y dos refuerzos con un espacio de 14 días posteriormente recolectamos el suero y retamos a los ratones con la bacteria vía intranasal ok posteriormente de esto evaluamos la sobrevivencia y también evaluamos la cantidad de bacterias en los órganos principales como el hígado el vaso y los pulmones para nuestra sorpresa al hacer diferentes combinaciones observamos que dos de estos antígenos que nosotros predijimos mostraron una protección al 100% pero solamente cuando estos estaban administrados en conjunto es decir tenían un efecto sinérgico y pudimos obtener un 100% de protección al hacer una mezcla de la proteína OPCP1 y OPCP esto fue correlacionado esta protección por inducir fuertes niveles de inmunoglobulina G tanto específica como de las proteínas de cada una de las proteínas como del LPS si recuerdan fue lo que les acoplamos a las proteínas inmunogénicas pero no solamente nos dieron IgG total sino también tuvimos perfiles muy similares en los isotipos de IgG1 e IgG2C que son característicos de este modelo celular pero además de los lavados que pudimos hacer a través de la nariz de los ratoncitos lavados bronquial interviolares pudimos observar que obtuvimos niveles representativos de inmunoglobulina A lo cual nos está indicando que estamos generando una respuesta específica de mucosas y bueno para querer ir más allá y evaluar los mecanismos de protección de nuestra vacuna pues lo que hicimos fue un análisis in vitro en en vitro perdón en modelos de macrófagos primarios de ratón en la cual utilizamos el suero de los animales vacunados los pusimos a interactuar con las bacterias e hicimos análisis funcionales en este panel lo que les muestro es la como al estar recubierto por estos monoglobulinas que reconocen a la bacteria induce un proceso que se llama opsonofagocitosis lo cual podemos observar como las bacterias están dentro de los macrófagos los macrófagos se los comieron completamente pero no solamente se los están comiendo hicimos análisis funcionales donde observamos en color rojo que además de que las están fagocitando las están matando indicativo de muerte celular y por último algo que hicimos en esta parte fue evaluar un poco la respuesta celular de manera indirecta utilizando un sistema que se llama bioplex en el que podemos ver que el combo es decir las dos proteínas OPCP1 y OPCP son capaces de inducir una fuerte respuesta inclinada hacia una TH1 podemos ver elevados niveles de interferón de interleucina 2 de TNF alfa y una respuesta de interleucina 17A entonces hasta este punto publicamos varios artículos con esta vacuna que caracterizamos y al mismo tiempo estuvimos trabajando sobre otro patógeno de importancia clínica Escherica coli enterohemorrágica que tiene la característica es igualmente una bacteria gram negativa facultativo anaerobio que tiene la característica principal o distintiva de este Escherica coli es que produce una toxina la toxina de Shiga la cual compromete riñones compromete sangre el sistema nervioso central el corazón y el páncreas y la manifestación clínica que o las consecuencias que tiene esta toxina es causar el síndrome urémico molítico el cual afecta principalmente a niños aunque pues ha sido últimamente muy frecuente ya en adultos y la particularidad o la necesidad de poder desarrollar nuevos profilácticos contra esta bacteria es de que el uso de antibióticos no está recomendado cuando alguien puede es recetado con antibióticos y tiene este tipo de infección puede propiciar la liberación de esta toxina y causarle un daño incluso comprometiendo su vida este bueno este es otro artículo que estoy haciendo para publicar difusión en niños donde le llaman de hamburger disease o la enfermedad de la hamburguesa donde hoy en día se ha visto que es muy común por el consumo de carnes crudas de contaminadas los niños lo toman lo comen no están bien cocidas y logran tener la infección y se ven comprometidos con complicaciones como el síndrome urémico molítico fallo renal o colitis hemorrágica y esto es muy representativo principalmente en países en desarrollo es decir nosotros como mexicanos pues estamos más que inmunizados a veces contra este tipo de patógenos ¿no? entonces se convierte en un problema real y aquí igualmente rápido les explico hicimos un análisis de vacunología inversa un análisis informático donde tres proteínas fueron elegidas con uno de los mayores score una proteína que es una porina que está en la membrana externa que es de un fago LOMW cimbrias polares largas que son características de ese patotipo la 1 y la 2 y un componente del sistema de secreción tipo 3 como les comentaba un componente que es clave en la patogénesis de esta de esta bacteria lo mismo clonamos expresamos y acoplamos las proteínas a nuestras partículas de oro hicimos el reto en este caso no era un reto no era un modelo letal simplemente era un modelo de colonización debido a que esta esta bacteria no causa enfermedad en los en los ratones lo único que puede causar es colonizar el intestino entonces lo que hicimos aquí después de vacunar a los animales evaluamos la presencia de IgG en el suero vemos altos niveles de IgG también del colon de los lavados que hicimos en el intestino detectamos niveles aumentados de inmunoglobulina de igual manera hicimos el bioplex para ver cómo estaba la respuesta celular donde se promueve una respuesta de tipo TH1 con una fuerte incremento en interferón gamma interlucina 2 otra vez interlucina 17 entonces esto nos permite establecer un mecanismo un mecanismo en el cual la vacunación está induciendo niveles elevados de IgA los cuales es uno de los mejores correlatos para la protección sobre todo de bacterias que invaden las mucosas bueno rápidamente ya para terminar esos son algunos análisis funcionales una de las características de este patógeno es la formación de pedestales de actina sobre las células infectadas entonces cuando nosotros tratamos a las bacterias con el suero de los animales inmunizados estas son incapaces de inducir esta formación de pedestales sobre las células infectadas además cuando teñimos a las bacterias con los diferentes suelos inmunizados y observamos que son reconocidas en su totalidad es decir los anticuerpos son capaces de forrar y neutralizar a la bacteria y bueno este es un modelito donde se representa una inmunoglobulina A que nos muestra claramente que impide que la bacteria se adhiera y que además forme los característicos pedestales de actina sobre la superficie de las bacterias infectadas nuevamente macrófagos primarios de ratón donde al estimular al interaccionar el suero con estas bacterias vemos que hay una opsonofagocitosis potenciada se los comen completamente y además los matan dentro de las células infectadas entonces en conclusión lo que pudimos analizar con este prototipo de vacuna contra Escherichia coli pues es un modelo que nos puede ayudar a entender de manera mecanística como estas nanopartículas con estas vacunas pueden estar funcionando a nivel de la mucosa y que además nos permitió in vitro caracterizar algunos de los mecanismos funcionales de la vacuna bueno esto después hicimos análisis de transcriptómica este fue un artículo que acabamos de publicar recientemente en una revista muy prestigiosa Got My Cup y donde utilizamos una herramienta muy nueva que se llama secuenciación de RNA dual es decir lo que hacemos es ver en tiempo real la expresión del mensajero tanto de la bacteria como de los pederos en una cinética de tiempo con esto nos permite ir evaluando los patrones de expresión tempranos y tardíos lo cual nos va a dar una idea de cómo se van expresando los diferentes factores de virulencia para que nosotros podamos tener un mejor acercamiento a detectar un antígeno que sea importante en la colonización en la replicación o incluso en la muerte celular de la célula ese fue mi grupo de trabajo en Estados Unidos liderado por el doctor Alfredo Torres y bueno este es actualmente cuando realicé mis estudios postdoctorales invitado por el doctor Arturo Reyes Sandoval director del Instituto Politécnico Nacional a ser parte de este centro de investigación que se encuentra en Morelos es una unidad ya estructurada para hacer ciencia aplicada y un poco de tecnologías que nos permitan generar este biotecnología farmacéutica que pueda ser aplicada a la población mexicana y actualmente tengo tres proyectos en curso uno estamos desarrollando una un candidato vacunar contra la fiebre amarilla y la malaria en este sentido estamos haciendo unos vectores virales el siguiente el proyecto es estamos caracterizando la plataforma contra la viruela símica este es un un proyecto que nos acaban de dar el financiamiento por la agencia operación internacional para el desarrollo AMEXIT y además tengo un otro proyecto que estamos utilizando este tipo de nanovacunas tanto de origen orgánico como proteico para hacer contribuir a la disminución de bacterias multiresistentes a antibióticos ya que es un problema hoy en día se prevé que dentro de 50 años en el 2050 perdón va a ser la primer causa de muerte la resistencia antimicrobiana bueno este es actualmente mi equipo de trabajo mi colaborador principal es el doctor Arturo Reyes Sandoval director del Instituto Politécnico Nacional el doctor Daniel Tapia de Regeneron Pharmaceuticals en Nueva York mi postdoctorado que es ahorita la doctora Eliana Chantal Martínez mis estudiantes de doctorado el maestro Alejandro Liselvi Alondra Mestri Samantha de maestría mis estudiantes de licenciatura y bueno me hace falta poner otros dos que me ocupieron pero bueno mis colaboradores y pues agradezco mucho su atención estoy abierto a sus preguntas muchas gracias bien empezamos la la sesión de preguntas Gracias doctor por la presentación la primera pregunta es cómo sintetiza las nanopartículas de oro la segunda el mecanismo de acople de las moléculas orgánicas las proteínas los lipopolisacáridos cuáles son las técnicas de caracterización que estás usando para saber si están acopladas en el orden que tú quieres y la tercera cuál es la vía de eliminación de las nanopartículas en el organismo gracias la síntesis la síntesis la síntesis que hacemos es de precipitación de sales de oro es una síntesis muy sencilla en realidad es utilizando ácido ácido cítrico con reducción de ácido cítrico el acoplamiento es a través de una molécula una vez sintetizadas eso se ha estandarizado para que estas moléculas tengan un tamaño específico de 15 nanómetros y que sean completamente circulares bueno esta metodología una vez que nosotros precipitamos con las sales de oro obtenemos estas nanopartículas y les acoplamos este enlace en el HDA entonces este enlace tiene mucha afinidad no se alcanza a ver pero son unas es unos enlaces tulsuro son los enlaces tulsuro perdón en los cuales una vez que la acoplamos dejamos expuesto un enlace anida este enlace anida tiene la característica de poder acoplar a cualquier proteína entonces a través de una interacción una vez que tenemos ese enlace ponemos interaccionar con los antígenos y son acoplados y posteriormente por medio de un enlace pioester acoplamos los LPs las maneras de caracterizar estas nanopartículas son diferentes lo hacemos de diferentes maneras por microscopía viendo la corona que es algo muy sencillo de hacer viendo la corona el espacio entre la separación que tienen las nanopartículas lo hicimos por espectroscopía UVBIS también algo muy simple donde vemos un desplazamiento de la nanopartícula sola la nanopartícula con el enlace que nosotros le ponemos y la nanopartícula más el enlace más la proteína entonces vamos viendo desplazamiento en la adición de cada uno de sus componentes pero también lo que nos pidieron cuando nosotros sometimos este lo publicamos en un hecho nos pidieron que buscáramos la manera de desacoplarlas y acoplarlas para que nosotros validáramos ese sistema entonces lo que se hizo fue mediante es un nombre larguísimo la verdad no lo recuerdo es un componente químico que nos permite cortar esta parte del enlace entonces corriendo los ángeles poníamos los que estaban sin cortar y cortados demostrando que era un enlace que se estaba acoplando de manera correcta también también se hicieron DLS Dynamic Light Scattering para ver la dispersión de la luz bueno una serie para poderlos corroborar la pregunta que usted hizo con respecto a la liberación o los sistemas de expresión de esta partícula pues es un tema que todavía ahorita está en discusión debido a que se ha observado ya en fases clínicas no miento no son fases clínicas son en fases preclínicas en animales se ha visto que se acumula en el páncreas entonces eso genera que la seguridad se vea comprometida y estos desarrollos no puedan escalar a la fase a la fase siguiente por lo tanto pues todavía está como en que sí en que no sin embargo si hay desarrollos que ya están en fases uno y fases dos utilizando nanopartículas y mucho de esta liberación depende del tamaño entonces sí es como casos muy muy particulares gracias José gracias este muy interesante respecto a la plataforma para la predicción de pitopes mi pregunta es digamos qué tan efectivas son y si hay plataformas libres asumo que serviría para cualquier tipo de proteína que idealmente uno mete la secuencia y pues salen marcadas las regiones con mayores posibilidades de efectivamente ser utilizables con los fines de generar anticuerpos entonces un poco más me gustaría si pudieras extender digamos la información respecto a eso como usted bien lo dice estas plataformas son bases de datos libres que se encuentren hay una gran variedad hoy en día es decir con ayuda hoy en día de esto de la inteligencia artificial y las redes neuronales estos sistemas cada dos horas están saliendo nuevos entonces es impresionante aquí lo que depende es cuáles son las necesidades que tú buscas es decir para utilizar el primer paso necesito un antígeno ¿cuáles son las características del antígeno? que eso se le llama diseño racional es decir primero razonamos el patógeno razonamos la enfermedad para ver qué es lo que necesitamos buscar si yo busco un un este un patógeno que su característica sea adherirse un receptor adherirse a un sistema ya bien conocido bien establecido pues voy a buscar que los antígenos probables tengan secuencias señales tengan péptidos transmembranales que tengan proteínas transmembranales que tengan proteínas que estén expuestas sobre la superficie donde el sistema inmune pueda ver y además eso es una parte de la manera estructural pero también de la parte inmunológica qué es lo que necesito una respuesta moral para neutralizar el patógeno o una respuesta celular que es cuando el patógeno ya está infectando la célula y necesito yo romperlo con toda la célula entonces en ese sentido hay programas muy específicos NET-CTL1 que es específico para buscar epítopos lineales para el complejo mayor de este compatibilidad de tipo 1 lo cual nos lleva a una respuesta célula pero también están otros programas que nos permiten evaluar otro tipo de epítopos que están más relacionados a llevarnos una respuesta moral entonces nosotros elegimos entre 10 15 programas y vamos haciendo una base de datos de todos los las proteínas representativas de cada uno de las funciones que nosotros queremos tener entonces es algo que es muy es mucha información que se maneja pero están libres perdón pero lo que ustedes marcan ahí dice proteína eso es lo que seleccionaron con el programa de una proteína o sea entendí todo el proceso se concentran en proteínas que estén expuestas que sean accesibles al sistema inmune pero una vez que ya tienen esa selección de ahí dicen ok si tengo una proteína no sé de mil aminoácidos cuál es la fracción que le voy a fusionar ahí agarramos la proteína completa es la proteína completa ok no seleccionamos ningún epítomo a este punto no ya eso se llama vacunología estructural donde ahora si funciona ya funcionó ahora lo que quiero ver cuál es la región que es la responsable de inducir una respuesta ok gracias yo estaba pensando que una vez que ya habían hecho todo el tamizaje de las características estructurales de localización etcétera de las proteínas pues después de las que seleccionaban pues decidían qué región más pequeñita era la que ponen ahí gracias hola buenas tardes hola que tal muy bonito tu proyecto tu trabajo con respecto a tus proyectos que mostraste al final tres el de malaria actualmente hay una vacuna aprobada que tiene alrededor de 33% de eficacia en niños en zonas endémicas el bueno los ayuda mucho porque al enfrentarse por primera vez en esas zonas con plasmodium pues se defienden un poquito entonces usted está proponiendo hacer una vacuna utilizando esa tecnología ¿qué antígenos utilizaría y de qué parte o de su ciclo del ciclo de vida del parásito ya que bueno todos sabemos que es intracelular y que tiene una variabilidad antigénica tremenda y sobre todo evade la respuesta inmune que causa muchos varios millones de pacientes muchos millones de infectados y alrededor de bueno cientos de miles de muertes entonces con respecto a la vacuna que ya se estableció y las que se están haciendo ¿cuál sería el antígeno o los antígenos que usted estaría utilizando? Rápidamente porque yo no puedo dejar de hablar a veces esta vacuna que se está proponiendo no es contra plasmodium falsiparma que es la vacuna que usted dice que no ha sido muy efectiva que ha tenido muchos problemas la plataforma que se está proponiendo es contra plasmodium viva aunque no es de las más epidemiológicamente la más común pero sí causa muchas muertes entonces esta de plasmodium vivax es un es una vacuna que trae el doctor Arturo Rey Sandoval director del politécnico y la plataforma no es esta es otra es un vector viral lo que nosotros estamos haciendo es utilizar la vacuna de la fiebre amarilla la YF17D es una de las vacunas más seguras que existen en el mundo en la cual solamente una dosis se genera protección de por vida entonces las características de esta plataforma de fiebre amarilla es que es de bajo costo y que nosotros podemos acoplarle transgenes ¿qué quiere decir esto? al virus yo le meto un gen que codifique para la proteína más inmunodominante de plasmodium vivax en este caso es un repetido el mismo que tiene la vacuna de moto entonces es un repetido NPNPNPNPNPNPNPNP siete veces y este se le mete al virus el virus infecta y lo expresa en su superficie como si fuera parte del virus entonces lo que se pretende es uno mejorar la respuesta celular es lo que es una de las características de esta plataforma y dos hacer una vacuna dual ya que fiebre amarilla y plasmodium las dos es por vector se transfieren por vector entonces ese es el propósito de hacer una plataforma dual con esta con este virus bueno muchas felicidades interesante el trabajo bueno si tenía algunas dudas que ahorita ya se aclararon respecto a que se expresaban las proteínas completas supongo que en Escherichia coli producen solubles y no hay ahí tanto este problema la decoración de las y el tamaño de las BLP me llama la atención como porque si son de 15 nanómetros según la barra que pones ahí y de todas las proteínas que han acoplado tienen esa misma conformación así radial que es como una esfera y la otra punto que me llamó mucho la atención es el el uso del LPS que es un componente que a todos nos piden que se busque evitar ¿no? como ayudante eso es una muy buena pregunta pero este lípido está detoxificado no tiene el lípido pero ahí dice algo de lípido se lo quitamos entonces la construcción que tiene solamente tiene esta sección del OPS entonces una manera de ejemplificar era que lo este este LPS está detoxificado y por lo tanto no causan una endotoxemia no es tóxico y genera una muy fuerte respuesta sin embargo sí tiene sus problemas este técnicos en ese aspecto porque sí puede llegar a causar una sobre inflamación o una respuesta muy exacerbada que puede ser este deleterio pero está detoxificado ¿pero lo probaron sin ponerle el LPS? sí también lo probamos en otros artículos y cuando hacemos la comparación de con y sin la respuesta a la inducción de los correlatos de protección es significativamente mayor cuando está en presencia del LPS gracias por eso se le determinó una vacuna glipoconjugada gracias entonces vamos a a darle su reconocimiento a Javier muchísimas gracias Javier y que tengas mucho éxito en tu investigación gracias entonces vamos a continuar con el programa gracias gracias déjenme ponerme el lente bien vamos a continuar con Lenis Beatriz Orduña Castillo ella es egresada de la UNAM de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y posteriormente escogió nuestro departamento para hacer la maestría y el doctorado en Biología Celular y actualmente se encuentra haciendo su postdoctoral en la Universidad de California en San Diego en Estados Unidos y de eso nos va a hablar en este momento gracias ¿me escuchan bien? que te puedes mover ¿ahí? ¿sí? ok bueno primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento la doctora Guadalupe Reyes Cruz y el doctor Enrique Otón por su cordial invitación y es para mí un orgullo poder regresar a Sinvestab para compartirles el trabajo que estoy realizando como investigadora postdoctoral en UC San Diego y bueno yo les voy a hablar acerca de la citoprotección endotelial conferida por APC par 1 la cual depende de la señalización sesgada por beta-restina 2 brevemente para evitar confusiones quisiera mencionar que cuando yo me refiero a APC me refiero a la proteína C activa porque previamente ya han mencionado el término APC y me gustaría abordar brevemente un poco acerca de los receptores acoplados a proteínas G o también denominados como GPCR estos receptores de membrana plasmática constituyen la principal familia presente en la membrana de las células eucariotas de hecho en nuestro genoma codificamos a más de 800 distintos miembros de la familia de los GPCR y datos muy interesantes es que estos receptores medían las respuestas de dos tercios de todas las hormonas que nosotros codificamos por lo cual podemos inferir que estos receptores van a regular una variedad de procesos celulares además se sabe que un tercio de todos los fármacos aprobados por la administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos tienen como blanco terapéutico a los GPCR por lo cual los GPCR han sido y serán importantes blancos farmacológicos sin embargo para que nosotros podamos proponer a un GPCR como un blanco farmacológico tenemos que entender cuáles son los procesos celulares que los GPCR regulan y las vías mediante los cuales llevan a cabo estas respuestas celulares los GPCR se caracterizan por presentar siete pases transmembranales los cuales al unirse su ligando pueden llevar a la activación de las proteínas G heterotriméricas en los cuales promoverán el intercambio de GDP en la subunidad G alfa por GTP promoviendo la actividad de las subunidades G alfa y G beta gamma y con ello mediar diversas respuestas celulares a los GPCR se pueden subclasificar a su vez en cinco distintas familias dentro de los cuales se encuentran los receptores similares a glutamato los receptores de tipo frizzle los receptores para rhodopsina secretina y de adhesión actualmente yo me encuentro estudiando a un GPCR similar a los receptores de tipo rhodopsina el cual es el receptor uno activado por proteasas y lo que nosotros hacemos en el laboratorio en donde me encuentro es haciendo mi estancia postdoctoral es estudiar el papel de este receptor que es PAR1 en la estabilización de la barrera endotelial entonces me gustaría hablar un poco acerca de la barrera endotelial la cual está compuesta o constituida por las células endoteliales en la base interna de los capilares y las venas que van a estar en una disposición muy cercana las unas a las otras y que van a comportarse como una barrera que va a prevenir la extravasación del plasma en este plasma se van a transportar nutrientes así como metabolitos productos de desecho y las células del sistema inmune además estos capilares regulan la presión homeosteótica del organismo por lo cual la regulación de estos capilares requiere que sea constante y es muy importante esta barrera endotelial va a ser mantenida por las uniones intercelulares que van a depender de las uniones adherentes y de las uniones estrechas sin embargo bajo ciertas condiciones patológicas donde las concentraciones de moléculas proinflamatorias incrementan tales como interleucina 6 interleucina 10 interleucina 1 beta y otras quimiocinas como TNF alfa así como proteasas como trombina esta barrera endotelial se ve comprometida por lo cual las células endoteliales se contraen y lo cual lleva a la generación de espacios entre esta barrera que van a llevar al goteo del plasma en diferentes tejidos este tipo de inflamación se ha visto asociado con diferentes enfermedades como lo es el asma la artritis la enfermedad de Crohn y en infecciones de manera muy importante en aquellas infecciones que pueden llegar a progresar a casos de sepsis y también lo que se ha visto recientemente con la pandemia por COVID-19 esta inflamación generalizada lleva a una falla multisistémica lo cual es una condición médica asociada con una tasa de alta mortalidad y un muy mal pronóstico debido a que actualmente no se encuentran terapias disponibles seguras para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes es importante comprender los mecanismos que van a llevar a la estabilización de la barrera endotelial y uno de los gpsr que tiene un papel muy importante en esta barrera es el receptor activado por proteasas 1 y que a partir de este momento voy a empezar a denominar como par 1 este es un gpsr que puede ser activado por proteasas y de manera endógena nosotros podemos producimos las proteasas trombina y la proteína se reactiva o también conocida como APC cuando par 1 es activado por trombina se genera el reclutamiento y la activación de las proteínas G heterotriméricas que llevarán a cabo efectos sobre la inflamación y la disrupción de esta barrera endotelial sin embargo cuando el receptor par 1 es activado por APC se promueve el reclutamiento y la señalización dependiente de las vetas arrestinas lo cual se ha visto asociado con un evento de citoprotección endotelial en el laboratorio de la doctora Joan Trejo se ha caracterizado esta vía por la cual par 1 señaliza de manera sesgada hacia las vetas arrestinas y en este previo ensayo en este previo experimento o paper perdón del 2011 se demostró que el tratamiento con APC sobre células endoteliales lleva a la activación de las sinasas ERC 1 y 2 lo cual fue medido a través de su fosforilación dicha fosforilación es insensible al tratamiento con toxina pertussis lo cual indica que esta activación es independiente de la señalización por las proteínas G y heterotriméricas de manera muy interesante nosotros observamos que la activación de ERC 1 y 2 mediada por APC puede ser inhibida por el silenciamiento de las proteínas beta-restina 1 y 2 y que este efecto es más pronunciado para la beta-restina 2 indicando que existe un mecanismo de señalización sesgada posteriormente otra de las características que tiene la estabilización de la barrera es la activación de la GTP-ASA RAC 1 mediante ensayos de pull down en las células endoteliales se demostró que el tratamiento con APC promueve la activación de la GTP-ASA RAC en un tiempo de 180 minutos y que dicha activación es insensible al tratamiento con toxina pertussis indicando nuevamente que las proteínas GI heterotriméricas no participan en esta señalización sin embargo el knockdown de la beta-restina 1 y 2 puede prevenir completamente la activación de la GTP-ASA RAC estas evidencias lograron establecer el eje en el cual PAR 1 señaliza de manera sesgada hacia las betas arrestinas sin embargo nosotros nos preguntamos si pudiesen existir otras vías independientes de ERC 1 y 2 y de RAC que puedan estar siendo mediadas por el eje APC PAR 1 y beta-restina 2 y como es que esta señalización puede ser regulada en este sentido nosotros evaluamos en las células endoteliales EA el efecto citoprotector de la proteína APC con un insulto del TNF-alfa el cual va a producir la muerte celular como ustedes pueden ver en esta gráfica el tratamiento con TNF lleva a un incremento en la fracción de células que se encuentran en muerte celular y esta fracción puede ser prevenida inhibida perdón por el tratamiento con APC indicando que APC tiene un efecto citoprotector de manera consistente el inhibidor farmacológico de PAR 1 el cual es Borapaxar inhibe el efecto citoprotector de APC de manera muy interesante otro de los receptores que se ha visto son reguladores de la función de la barrera es el receptor de espingosina 1-fosfato 1 o también conocido como S1PR1 nosotros observamos que el efecto citoprotector conferido por APC es inhibido por el silenciamiento del receptor S1PR1 lo cual nos indica que existe un mecanismo de transactivación entre PAR1 y S1PR1 debido a que se ha demostrado que estos receptores pueden encontrarse en microdominios de la membrana plasmática los cuales son caviolas nosotros pretendimos evaluar si la fracción de los receptores puede colateralizar en fracciones de caviola las cuales podemos detectar a partir de la presencia de la proteína que estabiliza las cavionas la cual es la caviolina encontramos que al inmunoprecipitar al receptor S1PR1 encontramos que se encuentra la presencia de caviolina y que existe asociado el receptor PAR1 sin embargo la inhibición del receptor PAR1 disminuye el contenido del receptor S1PR1 en las fracciones de caviola sugiriendo que PAR1 ejerce un mecanismo para llevar al reclutamiento de S1PR1 en estos microdominios que se han propuesto como plataformas de señalización más aún nosotros corroboramos estos datos por microscopía confocal en la que observamos que el receptor S1PR1 marcado en verde colocaliza con el receptor PAR1 marcado en rojo en la membrana plasmática y que esta colocalización se sostiene en un tiempo de activación de al menos 30 minutos posteriormente dado que nosotros vemos que existe una disminución en la muerte celular por el tratamiento con APC evaluamos vías de muerte celular y una de ellas es la activación de las caspasas así que nosotros evaluamos el corte de la caspasa 3 que es una molécula que va a promover la muerte celular en tratamiento con TNF alfa así como en un cotratamiento con APC en medida de pretratamiento o post tratamiento encontramos que el APC es capaz de prevenir el corte de la caspasa 3 y que este efecto fue más significativo en efectos de pretratamiento dado que nosotros empezamos a ver que existe un mecanismo posible de transactivación entre PAR1 y S1PR1 evaluamos una de las vías de supervivencia celular la cual es la activación de la sinasa AKT en su residuo serina 473 encontramos que la activación del receptor S1PR1 con su ligando el cual es la esfingosina 1-fosfato lleva a la activación de AKT y que de manera consistente dicha activación puede ser prevenida con el compuesto W146 el cual es un inhibidor farmacológico de S1PR1 posteriormente en dos líneas celulares endoteliales evaluamos el efecto de APC sobre la activación de AKT encontramos que en ambas líneas celulares APC lleva a la activación de la vía de AKT y que esta activación puede verse inhibida con el tratamiento con W146 indicando que APC requiere de la actividad del receptor S1PR1 para llevar a la activación de la vía de supervivencia mediada por AKT dado que el lípido que lleva la activación al receptor para espingocina 1 fosfato es la sinasa de espingocina nosotros nos preguntamos si existe la posibilidad que APC esté mediando la actividad de la sinasa de espingocina para ello mediante ensayos de QPCR en las células endoteliales EA determinamos que la espingocina sinasa 1 es la sinasa más abundante en esta línea celular con respecto de la sinasa 2 por lo cual decidimos continuar nuestros ensayos con la sinasa de espingocina 1 encontramos que el tratamiento con APC sobre las células endoteliales lleva a la fosforilación en la serina 225 de esta sinasa esta fosforilación se ha visto asociada con un incremento sobre la actividad de la sinasa tanto en líneas celulares endoteliales como en otro tipo de células como son las células de mama por lo cual tenemos evidencia potencial de que APC lleva a un incremento sobre la actividad de la sinasa 1 de espingocina posteriormente nosotros evaluamos el efecto de APC sobre la activación de AKT en presencia de un inhibidor farmacológico de la espingocina sinasa 1 el cual es el compuesto PF543 encontramos que la activación de AKT mediada por APC en líneas celulares EA y Hubex puede ser prevenida con el tratamiento con PF indicando que existe un mecanismo mediante el cual el eje APC par 1 lleva a la activación de la sinasa de espingocina 1 puesto que existe evidencia de que el eje APC par 1 señaliza mediante la proteína beta restina 2 en un mecanismo sesgado nosotros evaluamos la fracción de las células apoptóticas y el efecto citoprotector conferido por APC en células que fueron silenciadas para la expresión de la beta restina 2 encontramos que de manera consistente con nuestros previos ensayos APC tiene un efecto citoprotector sobre las células endoteliales que fueron insultadas con TNF y que el silenciamiento de la beta restina 2 inhibe dicho efecto citoprotector indicando que existe un eje APC par 1 y beta restina 2 finalmente sobre esta historia dado que nosotros observamos que ambos receptores par 1 y S1 PR1 colocalizan en caviolas inhibimos la expresión de la caviolina 1 que es una proteína que estabiliza la formación de las caviolas y evaluamos el corte de la caspasa 3 encontramos que al inhibir la expresión de la caviolina 1 incrementa el corte de la caspasa 3 y que la proteína APC ya no puede prevenir de manera eficiente este corte indicando que en las líneas endoteliales existe un eje de señalización de transactivación entre el par 1 y S1 PR1 que está sucediendo en las caviolas y que de manera en ensayos previos como se ha demostrado podemos corroborar que este efecto es mediado por una señalización sesgada mediante las proteínas beta-arrestinas que está llevando a la citoprotección a través de la activación de AKT y bueno este trabajo nos permitió establecer que par 1 posee como co-receptores que participan en la señalización de este receptor AS1PR1 puesto que se ha descrito que la molécula APC tiene una actividad antiinflamatoria y de anti-apoptosis nosotros nos preguntamos si pudiese ser que estos co-receptores también puedan influir sobre la respuesta APC par 1 en la anti-inflamación creo que se acabó la pila aquí está muy bien para ello ahora nosotros en este siguiente trabajo lo que hicimos fue evaluar el efecto anti-inflamatorio de APC para ello a partir de un análisis que realizamos por fosfoproteómica hicimos un análisis cuantitativo para evaluar los péptidos que pueden ser fosforilados por el tratamiento con APC en las células endoteliales como pueden ver en este diagrama de heatmap el tratamiento con APC puede promover la fosforilación de diversas proteínas y que estas proteínas pertenecen a distintos componentes de las vías como NFKB AP1 y P38 debido a que estas vías pueden ser activadas por río debajo del receptor de TNF alfa el cual es el TNFR1 o 2 nosotros pretendimos evaluar si APC puede atenuar las respuestas inflamatorias mediadas por TNF alfa como pueden ver en este esquema nosotros encontramos que APC puede promover la fosforilación como se puede ver en el caso de la proteína TANK1 en la serina 225 y que por otro lado puede favorecer la defosforilación como puede ser en el caso de NCAP indicando que APC tiene un efecto de modulación que puede ser tanto positiva como negativa sobre distintas vías dado que todos estos péptidos estas fosforilaciones no contamos con anticuerpos que nos permitan detectar mediante Western Blood y validar estas fosforilaciones nosotros validamos que en las células endoteliales tratadas con APC se observara una fosforilación sobre un miembro de la vía de P38 la cual es P38 en la trionina 180 y la tirosina 182 y como ustedes pueden ver en este esquema nosotros observamos que el tratamiento con APC favorece la fosforilación de esta vía en tiempos de 30 y hasta 90 minutos lo cual es consistente con el valor observado en el HIITMAP una vez que nosotros corroboramos que APC puede modular las vías de inflamación mediadas por TNF alfa procedimos a evaluar en las células endoteliales el efecto antiinflamatorio de APC como se ha reportado las células endoteliales tratadas con el TNF alfa llevan a un incremento en la expresión en la expresión de las moléculas de adhesión inflamatorias BICAM1 e ICAM posteriormente nosotros tratamos a las células endoteliales en ausencia o presencia de la proteína APC con el tratamiento con TNF alfa encontramos que APC es capaz de prevenir la inducción de BICAM debido a TNF alfa pero que nuestras células endoteliales no hubo un efecto sobre la expresión de ICAM es por ello que decidimos continuar nuestro estudio únicamente con BICAM de manera muy breve les recuerdo que PAR1 tiene como coreceptores al receptor S1 PR1 y que además se ha descrito que puede poseer a otros coreceptores como lo son otros miembros de la familia de los PAR el cual es PAR3 que son capaces de formar heterodímeros cuando nosotros evaluamos el efecto antiinflamatorio de APC sobre la expresión de BICAM observamos que este efecto mediado por APC de atenuación puede verse inhibido por el tratamiento con Borapaxar que es el inhibidor de PAR1 y W146 que es el inhibidor del receptor S1 PR1 indicando que nuevamente el eje PAR1 APC requiere de coreceptores y en este caso es el receptor S1 PR1 dado que en las células endoteliales se ha demostrado que PAR3 también tiene un efecto citoprotector nosotros evaluamos el efecto de antiinflamación de APC en células que fueron noqueadas para PAR1 y PAR3 como pueden ver en este Western Blood no encontramos que la inhibición de la expresión de PAR3 tenga un efecto sobre la atenuación inducida por APC indicando que únicamente el coreceptor S1 PR1 está participando en esta vía de antiinflamación ok como resumen de este trabajo yo quisiera indicarles y recordarles que la señalización ejercida por el eje APC PAR1 requiere a la proteína beta-restina 2 lo cual indica que es un mecanismo de señalización sesgada que los coreceptores de PAR1 modulan la señalización citoprotectora y antiinflamatoria que la señalización de PAR1 requiere la compartimentalización mediada por caveolas y que potencialmente la señalización de APC PAR1 requiere de interacciones proteicas mediadas por beta-restina 2 es decir que son debidas a una beta-restina 2 interactoma y con esto me gustaría agradecer al grupo de investigación que me ha recibido en UC San Diego el cual es el grupo de la doctora Joan Trejo en particular a la doctora Joan Trejo a los miembros del laboratorio y a las doctoras Molinar Inglis Birch y Witch Gardner que me ayudaron a colaborar y son coautoras de los trabajos que les he presentado muchas gracias bien tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios sí muchas gracias doctora excelente presentación una pregunta ¿cómo hizo la fosfoproteómica? ¿hizo purificación de las fosfoproteínas antes de hacer la espectrometría de masas? ¿y fue cuantitativa? ¿fue label free? ¿fue con TNT? no sé hicimos sí la purificación y el enriquecimiento con T-O-2 sí 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 gracias y bueno esto lo hicimos en colaboración con otro laboratorio entonces en realidad nosotros lo preparamos las muestras y las enviamos y ellos nos devolvieron la cuantificación sí gracias primero aquí José y luego Gerardo yo tengo una pregunta acerca de las células endoteliales este efecto es en todos los tipos hablando de células endoteliales hay endotelios continuos discontinuos o fenestrados o ese efecto es específico hacia algún tipo y qué tan discriminatorio es en el caso de la inflamación porque gran parte de la inflamación es ayudar a contrarrestar el efecto o el estímulo que está dañando por una enfermedad o alguna otra cosa ¿en qué momento podría usarse de alguna enfermedad ya que podría inhibir la inflamación o y ya no promover este tipo de reparación que necesita el organismo o igual en el caso de la apoptosis es discriminatorio entre algún tipo de células o afectaría a todas las células ok gracias por tus preguntas de hecho APC ha sido estudiada en diversos modelos celulares y en diversos animales también entonces sí es un efecto que parece ser como representativo de las células endoteliales en general y con respecto de que si puede ser utilizada en ciertas infecciones me mencionabas bueno pues yo te podría decir que se ha propuesto como un tratamiento en pacientes con sepsis pero como tal que yo haya leído acerca de que se haya inoculado un microorganismo una bacteria y se haya intentado como prevenir esa inflamación mediada por APC hasta el momento no lo recuerdo sí pero sí es interesante gracias gracias respecto a la activación de los receptores PAR1 como bien señalaste pues está estudiada su activación por trombina hasta donde yo recuerdo es el corte y el fragmento que queda amino se dobla sobre el receptor y ese es pues lo que actúa digamos como el agonista en este caso APC el sitio de corte es diferente el extremo es distinto o cómo se explica esta señalización sesgada esa sería una de las preguntas y la otra respecto al digamos reclutamiento del receptor para esfingosina 1 o fosfato tipo 1 por lo que entiendo no están pensando en una heterodimerización sino que es un proceso más complejo cuál sería el mecanismo por el cual la restina reclutaría o conduciría al reclutamiento de este receptor hacia las caveolas muy buenas preguntas gracias doctor José bueno primero me mencionaba acerca de el sitio de corte los cortes son distintos de hecho trombina corta entre la arginina 41 y después se genera un péptido que funciona como tether para unirse y activar al receptor y APC en la arginina 46 mediante ensayos por alfafol estamos intentando que son de machine learning y aprendizaje neuronal estamos intentando ver si podemos mediar inferir sobre las estructuras conformacionales que podrían ser y esperamos sean distintas sin embargo también otra de las cosas que estamos pensando que llevan a la señalización sesgada es la el reclutamiento y la fosforilación diferencial mediada por las GRK eso es con respecto del sitio de corte y que explicaría los mecanismos de señalización sesgada y diferentes entre las proteasas perdón y nada más un paréntesis aquí y un poco integrando con todo lo que han estado señalando de las bacterias entre las muchas cosas que las bacterias pues pueden secretar hay proteasas y puede haber infecciones digamos en la sangre y demás si se sabe si hay por ejemplo proteasas bacterianas que puedan activar estos receptores de hecho este es un proyecto en colaboración en la que se está evaluando si diferentes cepas de E. coli pueden llevar a la activación de par 1 y potencialmente si precisamente por la secreción de distintas proteasas ok y la otra el reclutamiento eso es interesante en realidad otros autores han descrito que S1PR1 ya se localiza dentro de las caveolas y lo que estamos pensando es que beta-restina 2 está de hecho es lo que estoy actualmente estudiando está interactuando con la esfingocina sinasa 1 entonces eso es lo que está llevando a un incremento en la activación de esta sinasa en las caveolas estamos haciendo los estudios para demostrar eso y por tanto favorecer la activación del receptor S1PR1 con su ligando ok lo que estaría especulando es que se sintetiza es ingocina 1 fosfato es no sé es exportada y lleva a la transactivación ok gracias alguna otra pregunta gracias por su presentación es relacionado a a las caveolas a la internalización y a beta-restina porque bueno el parum 1 y el 5-sino-1-fosfato del receptor se internalizan y el parum 1 se degrada también se sabe que las beta-restinas señalizan desde los endosomas entonces ahí como lo estarían visualizando si toda esta situación ocurre en la membrana o si debe haber una comunicación entre estos dos receptores a través de beta-restina en los endosomas gracias doctora por su pregunta lo que hemos hecho mediante ensayos por ELISA es que el receptor se encuentra en membrana plasmática y esto sucede al menos hasta los tiempos de estudios de 180 minutos entonces estamos pensando que toda esta señalización es en la membrana plasmática y estamos descartando la posibilidad de que pueda mediarse en las betas en endosomas recubiertos o que reclutan a las betas a restinas sin embargo lo que no hemos medido es si el receptor S1-PR1 está siendo internalizado sabemos que la respuesta al menos en los 180 minutos es que ambos receptores se encuentran en la membrana plasmática y bueno actualmente estamos intentando hacer ensayos de proximidad para determinar si estos hallazgos pueden ser como corroborados cuando es activado sí y cuando es activado por tromina es cuando vemos que se internaliza pero por APC se mantiene en la membrana sí gracias ¿alguna otra pregunta? bien gracias muchísimas gracias por tu participación y bueno qué bien que estás en el postdoctoral cuando regresas o no regresas perfecto bueno muchísimas gracias Lenis y gracias a todos bueno con esto damos por terminar la primera sesión de esta jornada y quiero darle la carta de agradecimiento a la doctora Mireia por su participación en coordinar esta sesión tengo varios anuncios habrá una foto de grupo aquí en el lobby para que todos vayamos de profesores después viene el receso también va a ser aquí en el lobby y en el receso quienes van a presentar póster pueden irlos pegando por favor después del receso va a ser la presentación de pósters por algunos alumnos y exalumnos después de los pósters tenemos una comida habrá algunos bocadillos está situada la lona aquí atrás del auditorio todos están invitados y tenemos unos boletitos para el lunch muy bien algo más la foto vamos a la foto y también les comento que por la tarde aquí habrá una sesión de presentación de práctica técnica los invito a que asistan y en la tarde en el José Adem estará la sesión de mesas redondas también los invitamos a partir de las 4 de las 5 de la tarde de las 4 Gracias.